12 en punto de la mañana, buenos días a todos. Lo que están viendo es el backstage en directo de lo que sucede en Madrid, en la Cibeles Fashion Week, que hoy abre sus puertas hasta el próximo día 20. Cinco representantes de Castilla y León, de la moda de Castilla y León, van a tratar de dejar el listón lo más alto posible. Estos son los minutos, prácticamente los segundos previos a iniciarse el desfile, que es seguramente el más significativo, al menos el más emotivo, de esta edición 2011 de la Cibeles Fashion Week. Estoy refiriendo al desfile póstumo de Jesús del Pozo, el diseñador que nos dejaba, que desaparecía a lo largo de este verano. Va a comenzar ahora mismo. Nosotros durante el programa vamos a trazar una espina dorsal del que van a salir, del que se van a aprovechar distintos momentos de nuestro a vivir bien de esta mañana. Vamos a contar con una compañera que va a estar allí mismo, en directo, dentro de Cibeles, para que nos cuente lo que está sucediendo. Vamos a tener testimonios, vamos a tener también aquí colaboradores en directo en nuestro programa, porque hoy lo que queremos es acercar la moda, la colección, lo que vamos a ponernos en la primavera-verano del año 2012, que muchos de nosotros, sobre todo los economistas, están deseando que llegue cuanto antes. Pues eso, hoy lo vamos a tratar de desmenuzar. En este programa que arranca, ahora mismo, ya saben, en directo, en Castilla y León Televisión, hoy viernes, queremos por encima de todo vivir bien. Será día de moda, pero ya saben, que también tenemos los viernes nuestras ofertas de ocio. ¿Qué se puede hacer un fin de semana ahora que va llegando el mal tiempo? Lo de mal tiempo, lo entre comillos, porque el verano se está alargando. Este llamado veranillo de San Miguel o de San Martín, depende de quién sea el que le bautice, nos está trayendo temperaturas más cercanas a lo que hemos vivido durante el mes de agosto, que lo que sería más propio, a lo mejor, de estas fechas. ¿Y qué se puede hacer? Pues nosotros hoy les vamos a dar una sugerencia. ¿Por qué no convertirse por unos instantes, por un día, por un fin de semana, en el Dr. Jones, en Indiana Jones, con toda la familia? Y, por ejemplo, buscar el Santo Grial. Si les apetece, hoy se lo vamos a contar. Será uno de los argumentos del programa, pero ya saben que nosotros aquí preparamos, condimentamos una ensalada más que jugosa y nutritiva todos los viernes. Gran deportista y mejor persona, el abulense Carlos Sastre se baja de la bicicleta. Anuncia su retirada después de 15 años pedaleando y peleando en el pelotón. Escucharemos al ciclista en la rueda de prensa que sirvió para decir adiós al deporte profesional. Prepárense para vivir una aventura única aquí en Castilla y León. Partiremos en busca del nuevo Grial por la provincia de Salamanca. Os propondremos un plan para este fin de semana en Serradillas del Arroyo. Hasta Serradillas del Arroyo nos vamos a marchar hoy buscando nuestra oferta de ocio, pero desde luego el viaje bien va a merecer la pena. Estaremos allí con nuestra compañera Marta Bermejo y también con nuestra compañera Vida Negalicia. Tenemos que condimentar y tenemos que preparar nuestro plato del viernes. Hoy nos visitan nuestras expertas en nutrición, nuestras nutrólogas. Pero los viernes no podemos evitarlo, nos damos un pequeño caprichito. Los viernes preparamos postre en la cocina, hacemos un dulcecito. Vamos a echar un vistazo a dónde se ha colado hoy Vida Negalicia. Caray, vaya ambiente más particular, ¿no? Vida Negalicia, estás por ahí, no sé si ahí vas a cocinar bien, pero bueno. Miguel, muy buenas tardes. Y sí, estamos en una iglesia y no, no nos hemos vuelto locos. Cierto es que vamos a cocinar, pero si estamos aquí en esta iglesia es por algo. Como bien decías, nos hemos trasladado hasta el municipio salmantino de Ledesma, que es conocido por sus rosquillas. Conocidas también por ser las más pequeñas del mundo. Y si estamos en esta iglesia, como te decía, es porque aquí se han encontrado unos documentos que mucho tienen que ver con estas rosquillas. Y Genaro, que está aquí con nosotros, que es el responsable de que estas rosquillas viajen por el mundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que nos va a explicar qué documentos se han encontrado aquí. Pues sí, tenemos una documentación que encontró el antiguo párroco de aquí, don Casimiro, en el que se ha visto una bula papal que consta de 1.502, por el cual se da permiso, puesto que en esta zona no había aceite o similares que se pudieran tomar en Semana Santa, y daba permiso para tomar la manteca y otros derivados de la gastronomía animal, como pueden ser los huevos, la leche. Y entonces, según la documentación esta, se está investigando que seguramente de aquí viene dado lo que es el principio de las rosquillas. Que entonces son más antiguas de lo que pensábamos. Más antiguas de lo que pensábamos. Un estudio que se estuvo haciendo con el ayuntamiento se celebró en el 2007, los 200 años de las rosquillas, que era la documentación más antigua que se había encontrado, hasta que el párroco no se documentó, dice, pues probablemente esto venga desde aquí, porque antiguamente, en casi todos los conventos, se empezaba elaborando productos que probablemente las rosquillas empezaran en un convento, según nos ha comentado él. Bueno, muchos años de antigüedad, pero a día de hoy se siguen elaborando, y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. Nos vamos a trasladar a ese obrador, vamos a ver cómo se elaboran y también vamos a hacer algún postre con ellos. Venga, pues en un ratito volvemos contigo. Gracias, Vidane. Ambiente tanto eclesiástico esta mañana, pero qué gustazo es que las recetas hayan salido del convento y podamos ahora disfrutar todos de ellas, sobre todo la de los dulces. Los dulces es una cosa tremenda que en los conventos se ha cultivado y se cultiva todavía hoy. Y de qué manera, además. Hoy rosquillitas, pero no piensen que vamos a hacer rosquillas. Va a haber sorpresa incluso con el postre de hoy. Ya lo verán. Estén muy atentas y atentos, vayan tomando papel y lápiz, porque la receta promete. Ya les digo yo. Ya saben que tenemos a nuestras nutrólogas, se lo he dicho, y teníamos preparado un reto con nuestra compañera Reyes Cabero. Ha sido mamá, ya lo saben si nos siguen estos días atrás, y además quiere recuperar su mejor estado físico. Peso, ejercicio, estado de forma, y se puso en mano de nuestras nutrólogas, con el riesgo que ello supone. Con el riesgo, entre comillas, yo les explico. Con el sacrificio que le va a suponer, porque, claro, va a tener que hacer algo de dieta. ¡Uf! ¡Súbete! Se pone roja la cita métrica. ¡Súbete! 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 Música Tenemos hoy ración de ciruela, como dirían algún amigo nuestro que tenemos extremeño, ciruelitas con S en el programa, haciéndose juego de palabras. Hablaremos de ello, por cierto, las ciruelas yo creo que serían recomendables incluir en las dietas, ¿no? Supongo. Vamos a entrar en nuestra mesa de salud, luego me enteraré de lo de las ciruelas. Entonces, les doy datos, 6 millones, 6 millones de españoles, ahora sabemos ya alguno más posiblemente, pero los datos que tenemos no son totalmente actualizados, pero 6 millones, cerca del 20% de la población española, en teoría, con uso de razón, es decir, mayor de 18 años, tiene problemas de obesidad. Ahora, tengan en cuenta el dato, casi el 20% de la población española. Esto es, con datos de 2010, un 2% más de lo que había en 2008. En dos años apenas se había incrementado un 2%. España es el segundo país de la Unión Europea detrás de Malta con mayor porcentaje de niños obesos o con sobrepeso entre los 7 y los 11 años. Esto, pues evidentemente habla a las claras que lo de la dieta mediterránea no termina de funcionarnos aquí en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la obesidad, pero les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es ser obeso? ¿El obeso es lo mismo que lo que llamamos popularmente el gordo, la gorda, el gordito, la gordita? ¿Lo saben de verdad? Algunos será alguna enfermedad, pero la mayoría será que comemos más de lo que debes. Me parece que es una enfermedad. Bueno, pues yo opino que es que comemos demasiado y cosas que no debemos. Entonces engordamos y yo lo juzgo por mí. Porque yo conozco gente que come mucho y no engorda. Y ahí pues debe ser al revés. Parte de enfermedad y claro, la enfermedad te hace comer, comer, comer. Para mí es como una enfermedad, pero también irresponsabilidad. Porque la gente se cuida poco. Que hay veces que por la tarde a mí me entra un hambre tremenda y no me puedo sujetar. Tengo que ir todo el tiempo a buscar algo, a la nevera o a una galleta o un mantecao, cualquier cosa. Entonces yo creo que aparte de ser que sea una enfermedad, también es que nosotros ponemos muy poco cuidado en la comida. Mi modo de pensar, ¿eh? No sé yo. ¿Cree que comemos mal, no? Se come muy mal, sí. Especialmente los jóvenes comen muy mal. Ni garbanzos, ni judías, ni nada. Solo burguenquín, pizza y todo eso. Si no te cuidas, si la obesidad es mayor, sí. Cuando llega a un estado en el que ya no puedes cuidarlo mucho, sí, llegas a una enfermedad. Primero haría un régimen y si no conseguía nada, pues sería cuando me operara. Bueno, pues yo primero una dieta y si pudiera, pues operación. No, yo como de todo, de todo, pero procuro comer poca cantidad. Y lo que veo que me está mal para el colesterol, pues procuro no tocar los fritos y cosas de eso. Pues cuidándome con la comida. No comiendo, digamos, cosas que no hay que comer, mucho dulce, muchas burguenquín o patatitas fritas y todo eso que me encantan. Una operación, paso. Ya tendría que tener muchos kilos encima para hacerme una operación. Si hay gente que lo necesita, pero... Ayuda médica y de los familiares. Lo mejor es empezar ya, no cuando ya no hay posibilidad de regresar para atrás, sino antes. Nos intentamos cuidar, pero no. Sin palabras, no voy a decir nada, lo vamos a comentar. Doctoras, especialistas en nutrición, las dos María José, María José Cao, María José Castro, bienvenidas las dos. Hola, buenos días. Hay mucha tela que cortar con lo que hemos oído, incluso para espantarse un poco con algunas de las... No, pero fíjate, es muy curioso, todo el mundo conoce que es una enfermedad y reconoce que come mal. ¿Es una enfermedad la obesidad? Por supuesto. Nos decían, no sé si es una irresponsabilidad, si es una enfermedad, si es... Es una enfermedad, lo que pasa es que hay que distinguir dos partes dentro de lo que es el aumento de la ganancia ponderal. Por una parte lo que llamamos sobrepeso, que es eso a lo que antes hacía referencia, bueno, cuando uno está un poco gordito, un poco pasado de kilos. Pero es el paso previo a una obesidad donde la ganancia de peso es muy relevante. Y la obesidad se define como exceso de grasa, porque los componentes del peso son varios. Líquidos corporales, masa muscular... Siempre lo digo, no es que he ganado peso, pero es que no necesariamente tienes que tener un sobrepeso porque peses un poco más que hace dos meses. No. Un individuo que empieza a hacer deporte gana peso, pero porque está aumentando la masa muscular y el músculo pesa mucho más que la grasa. Por lo tanto hay que tener claro el concepto. Para tratar la obesidad hay que disminuir el exceso de grasa, pero no a costa de perder otros compartimentos corporales, no a costa de perder masa muscular. Primer mensaje de hoy, no nos fiemos exclusivamente de la báscula. El peso no es necesariamente, no viene necesariamente ligado a un sobrepeso o incluso a una obesidad. Sí. Quizá un poco es establecer el diagnóstico de obesidad, o sea, saber qué persona es obesa y quién no, aunque tenga un exceso de peso. Hay una categoría, sabemos quién le podemos considerar ya obeso... En principio la catalogación se hace a partir de lo que llamamos índice de masa corporal, con las siglas IMC o con las siglas en inglés BMI, que es... Que está muy... A nivel popular, muy excedido, y que es un índice que se obtiene dividiendo el peso del individuo en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Y eso nos da una cifra, y la cifra normal estaría entre 19 y 25. Es decir, una persona que, haciéndose cálculo, su cifra de entre 19 y 25 se podría considerar normal. A partir de 25 empezamos a hacer la catalogación del exceso. Y decimos que el primer tramo entre 25 y 30 sería un sobrepeso... Es el sobrepeso. Que le hay de dos tipos, sobrepeso grado 1 y sobrepeso grado 2. Y a partir de 30 sería cuando empezamos a hablar de obesidad. Y a partir de 40 es cuando empezamos a hablar de obesidad mórbida. Que es realmente grave ya. Que eso es grave. Y además, a partir de ahí es cuando únicamente se podían empezar a plantear como objetivos o como armas de tratamiento, otras distintas de la dieta, además de la dieta. Porque la dieta va a ser un pilar imprescindible en cualquiera de esas etapas. Yo hoy me he propuesto, aunque el tema es la obesidad, vamos a recorrer toda esa horquilla que nos habéis marcado desde que la báscula, el índice, mejor dicho, el índice de masa corporal nos dice que tenemos un sobrepeso de grado 2. Vamos a dejar de grado 1 porque seguramente si preguntáramos, incluso nosotros mismos, a lo mejor un kilito o dos, dos kilitos o cuatro kilitos. Si me permites, en estos momentos, en datos del 2011, el 40% de la población española tiene sobrepeso u obesidad, sumando los dos conceptos. El 40%. Sí, declaradamente obeso es el 20%, pero si añades el sobrepeso llegas al 40%. Voy a decir una cosa muy dura, es que no había más que darse un pasito por las playas o las piscinas este verano para echar un vistazo, sobre todo, que a mí me preocupa mucho cómo están los pequeños, los chavales, que es una cosa tremenda. Hemos preparado un pequeño informe sobre este tema, sobre la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa reducido en un aumento de peso. Se trata del trastorno metabólico más frecuente de las sociedades desarrolladas. Son muchos los factores implicados en la aparición de la obesidad. Sin embargo, existen tres factores básicos que condicionan su aparición. El factor genético, aunque parece que aislado, no es suficiente para que aumente la reserva grasa, si nos añaden otros. El sedentarismo, un factor que provoca este trastorno y uno de los más importantes, derivado sobre todo del cambio de hábitos o de tendencia laboral en la sociedad. La obesidad también puede ser consecuencia de determinadas enfermedades, como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo o la bulimia, o de la ingesta de determinados medicamentos, como los glucocorticoides, los antidepresivos tricíclicos y los estrógenos. Se considera que una persona es obesa cuando su índice de masa corporal es superior o igual al 30%, una cifra que se obtiene de dividir el peso entre la estatura de un individuo. Actualmente, en España, se dispone de datos epidemiológicos sobre la prevalencia de la obesidad a través de diferentes estudios realizados en diversas comunidades autónomas. Entre los resultados obtenidos destacan los siguientes. La prevalencia de la obesidad es del 13,4%, siendo en varones del 11,5% y del 15,2% en mujeres. El sobrepeso afecta al 19,3% de la población. Y el 41,9% de la población mantiene un peso normal. Vaya datos, vaya datos. Está claro, por lo que hemos visto, aunque lo voy a preguntar, que el obeso o el sobrepeso severo nace, pero también se hace. A ver. ¿Cuánto tiene de genético? ¿Cuánto puede tener de estilo de vida? ¿Cuánto puede tener de medio ambiental? En estos momentos, las últimas evidencias científicas en los estudios constatan que genéticamente existe un porcentaje muy amplio. Pero una cosa es que tengamos los genes que pueden condicionar la obesidad y otra cosa es que esos genes se pongan de manifiesto. Solo se ponen de manifiesto cuando el entorno es desfavorable. Entonces, la obesidad en casi el 40% tiene causa genética, pero el desencadenante es los factores ambientales. Voy a preguntaros una cosita, porque he estado leyendo. He leído al endocrino Antonio Vidal Puig, que es profesor en Cambridge. Él habla de un concepto que me gustaría aclarar también para empezar a separar historias y que quede todo lo más claro posible, todo lo que podamos. Él habla de obesos sanos, en algún caso. Sí. ¿Es correcto ese término que a lo mejor a alguien le puede sorprender? Es una interpretación. Hay dos tipos de obesidad en función de la localización de la grasa. La obesidad troncal, donde la grasa se deposita en el abdomen, es la obesidad tipo manzana, más frecuente en los varones que en las mujeres, y la obesidad ginoide, en forma de pera, que se deposita la grasa en las caderas, más típica de las mujeres. Pues bien, esa obesidad ginoide, en forma de pera, es lo que llamamos obesidad sana, porque hay un depósito de grasa, pero no hay tantas comorbilidades asociadas como en la obesidad troncal. ¿Qué es lo que ocurre en la obesidad troncal? Que la grasa se deposita entre las vísceras. Y eso es el problema, ¿no? Es un concepto que también es muy importante, y es no pensar que solo la grasa es debajo del tejido celular subcutáneo, la responsable de la silueta. Es verdad que hay grasa ahí, mucha, pero también hay grasa perivisceral, formando parte de la estructura interna orgánica. Entonces, cuando esa grasa está depositada en el abdomen, entre las vísceras, es causa, sobre todo, de riesgo cardiovascular. Por eso, dentro de la valoración del estado nutricional, una cosa que medimos siempre es la cintura, el perímetro abdominal y el perímetro de la cadera. Y es muy importante la relación entre ese perímetro de cintura y cadera para poder determinar riesgo cardiovascular. Sobre todo el perímetro de cintura. Cuando sobrepasa unos límites, evidentemente va a llevar a una obesidad de ese tipo que va a tener mucho más riesgo cardiovascular, tanto en el hombre como en la mujer. Eso es lo que él quiere decir con la obesidad sana. Y además, en ese sentido, otra cosa. Habíamos dicho que es más frecuente en los hombres, pero a medida que las mujeres avanzamos en edad, también van cambiando los depósitos grasos. Sí, sí, sí. Y eso también es un tema interesante, que justifica, quizá, o que condiciona también un aumento de la morbilidad cardiovascular en mujeres. Voy a dar unos datos de patologías asociadas a la obesidad, pero me gustaría también que habláramos de la vinculación que tienen estas patologías con el sobrepeso tipo 2, el que hemos hablado antes, para tratar de acercarlo. Porque hablábamos antes, el sobrepeso es la antesala de la obesidad, pues vamos a tratar de prevenir incluso ese estadio número 2. El 70% de los problemas cardiovasculares relacionados con problemas de la obesidad. El 42% de las personas que padecen cáncer de mama y de colon son obesos, casi la mitad. O sea, es una brutalidad. Las personas obesas tienen un 50% más de probabilidad de riesgo de muerte que aquellas personas con peso normal. Son algunos de los datos, hay muchos más, pero... Sí, en estos momentos en Estados Unidos ya se sabe que los niños de estos años van a vivir menos que sus padres. La expectativa de vida se acorta muchísimo y eso es uno de los riesgos importantes. Son más diabéticos, tienen más hipertensión, por supuesto tienen más riesgo cardiovascular, es más posible que sufran un infarto, que sufran un ictus cerebral, que haya alteraciones del metabolismo lipídico, que haya alteraciones hepáticas. ¿Y qué estamos haciendo mal? Lo digo porque somos el segundo país europeo con los niños peor alimentados, o al menos con el mayor índice de sobrepeso. Estamos haciendo mal, no haciendo educación nutricional. Exacto, ahí está el fallo. Creyendo que el nivel de tolerancia es tan amplio que permite todo. Permíteme que te interrumpa un segundo. Veíamos en el primer vídeo a una mujer que decía, no, es que yo me gusta picar y entonces voy a la nevera de vez en cuando y me como un mantecado. Claro, como sea una fruta, ¿no? Claro. En lugar de un mantecado. Sí, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero claro, la alimentación viene condicionada por muchos factores. El factor placer es muy importante y a veces ocultamos otro tipo de sentimientos disfóricos que compensamos con la comida. Entonces me siento mal, me siento aburrido, me siento triste y hay que marcar rutinas, hábitos. Uno no puede comer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y sobre todo en los niños, que quizá tenemos ahí todos los padres algún... Hay que entonar un poco de mea culpa, ¿no? Porque no marcamos límites en nada y tampoco marcamos límites en la alimentación. Los niños son los reyes, hacen lo que quieren. Hemos perdido un poco aquel hábito de desayunar juntos, comer juntos, cenar juntos. El niño cena, se coge una bandeja, coge lo que quiere, se va a ver la televisión mientras cena y eso condiciona una manera de comer, desde luego, muchísimo menos saludable. La teoría, la verdad, es que nos la sabemos. Yo le voy a pedir por dónde empezamos en la práctica, cuáles serían los dos primeros pasos para nuestros pequeños en casa e incluso para nosotros mismos. Vamos a suponer que nosotros en nuestro estado normal de peso, con un índice de masa corporal adecuado, tendríamos que pesar 70 kilos, por poner una cifra. Y estamos ahora 10, 12, 15 por encima, no lo sé, a lo mejor son muchos, pero 10. Con 10, 12 hay que acudir al médico para poner tratamiento. Pero bueno, imaginemos que son 5 o 6 kilos. Lo primero que hay que hacer es marcar normas. La educación sin normas no funciona. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero para todos, para todos. Entonces, horario regular es comer siempre que me apetezca, no, porque tampoco educamos el apetito. Y muchas veces comemos por apetencia, no por hambre. El hambre y el apetito son dos cosas distintas. El hambre es la necesidad imperiosa de comer algo, aunque sea pan duro. Y lo otro es, me apetece, es un hambre selectiva, que podemos también educar. Entonces, estos niños que llegan a casa, que están solos, que se levantan, que están estudiando, abren la nevera, toman un refresco, luego beben agua, luego pican algo, están comiendo constantemente, es el sistema americano. Ellos no tienen horarios, comen por la calle en cualquier momento, a cualquier hora y así no educamos el apetito. Horas marcadas para la comida, todos los días de la semana si es posible. Horarios regulares, aunque cambien el fin de semana, aunque estén adaptados en función de que trabajen fuera los padres, pero horarios es muy importante. Eso va a educar el apetito. Primera norma, regla, ¿cuál sería una o dos más? Segundo, no comer fuera de los horarios. ¿Nada? No, nada, salvo aquello que esté establecido. Esto no pasaba antes, esto era una ventaja. A nadie se le ocurría comer. Uy, yo ahora voy a picar una pastita. No, se comía la merienda, la comida, la cena, el desayuno, cuando fuera, tampoco lo había. Antes teníamos broncas en casa, ¿no? Piques ahora, que luego no meriendas. Pero ahora, como no nos atrevemos a decirles a los niños que la vida funciona con normas, pues evidentemente... Sí, eso es muy importante. Y otro aspecto que modifica socialmente este tema es la incorporación de la mujer al mundo laboral. El que la madre no esté en casa, eso es un tema que también es trascendente. Entonces el niño está como un poco perdido y hace un poco lo que le parece. Y se dirá también el que ya no tenemos tiempo para preparar unas lentejas. Claro, y tiramos más de precocinados, vamos más a las cosas congeladas. Que bueno, eso sería menos importante si luego hacemos una buena mezcla con los alimentos, porque todo se puede utilizar, decíamos. Y hay un elemento importante que he leído también en algún sitio, que es el ejercicio. No el ejercicio en sí para perder peso, sino por tratar de prevenir y de tener el cuerpo preparado. Vida saludable, como vida saludable. El ejercicio es no solo uno de los pilares del tratamiento de la obesidad, es una de las características de un estilo de vida saludable. Entonces, antes que pasaba que era muy fácil hacer ejercicio, no había ascensores, no había tanto transporte, todo lo hacíamos andando y eso permitía que en la actividad cotidiana tuviéramos mucha actividad física, pero ahora no, porque afortunadamente nos hemos facilitado la vida. Pero claro, eso conlleva que hemos disminuido. Lo que pasa es que el ejercicio, cuando nos planteemos hacer ejercicio, hay que buscar un tipo de ejercicio que se pueda mantener en el tiempo. Porque a veces es contraproducente lo que hacemos, decir, bueno, yo ahora voy a hacer mucho ejercicio y me apunto y hago dos horas de spinning tres días a la semana. Pero eso no lo voy a hacer de por vida. Entonces, acabo alterando todavía más el sistema metabólico, que acostumbro a una determinada cantidad de ejercicio, para la cual se necesita un gasto que luego dejo de hacer y engordo más. Por lo tanto, tengo que buscar algo cómodo, sencillo, barato, que pueda hacer a cualquier hora, que no requiera un esfuerzo importante. Y ahí tenemos un ejercicio ideal, que es caminar. Y que lo pueda continuar en el tiempo. Caminar. Bueno, son algunas de las cuestiones que les planteamos, de las sugerencias que les damos. Si quieren alguna más, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico a vivirbien, arroba rtvcil.es, o ese número de teléfono, 900 846 007. Yo quiero incidir en un aspecto, vamos a volver a la obesidad, a los casos más serios de la obesidad. Vamos a sobrepasar, valga la redundancia, el sobrepeso 2. Nos vamos a meter con una patología asociada a la obesidad, que es la diabetes, muy importante y muy seria. En el año 2025, los expertos vaticinan que habrá 380 millones de diabéticos tipo 2 en el mundo. Una auténtica barbaridad. Si no le ponemos remedio. Vean el siguiente informe. En el año 2025, habrá 380 millones de diabéticos tipo 2 en el mundo. Una epidemia muy relacionada con el aumento del sobrepeso. Actualmente, el 70% de los 5 millones de españoles a los que se les ha diagnosticado esta enfermedad pesan en exceso y no es una casualidad. Los pacientes obesos tienen 7 veces más posibilidades de padecer diabetes que una persona equilibrada. Cuando un sujeto está muy obeso, necesitaría mucha cantidad de insulina para controlar la enfermedad. En el momento que adelgaza, aunque tenga poca insulina, esta insulina es suficiente. Liraglutida, un fármaco desarrollado por Novo Nordisk, estimula la segregación de insulina, retrasa el vaciado del estómago e incrementa nuestra sensación de saciedad. Es decir, favorece la pérdida de peso y el control de la enfermedad. Algo que no hacen la mitad de los afectados. El 70% de los ingresos por diabetes son evitables con un buen control. Con lo cual, yo creo que tenemos una labor importante que realizar para mejorar la atención a la diabetes. Se calcula que el tratamiento de la diabetes acapara entre el 6 y el 7% del gasto sanitario total. Un coste que es 2,4 veces mayor en aquellos pacientes que sufren complicaciones. Estamos viendo cómo la disminución de peso no solamente favorece otros aspectos de la salud, pero este es muy importante el de la, no sé, esta plaga de diabetes, esta auténtica epidemia. Vamos a hablar un poco de tratamientos para prevenir la obesidad. ¿Cómo se adelgaza? Porque se ha hablado mucho y hemos tenido estos años atrás, sobre todo, una cierta polémica con distintos métodos, sobre todo los que tienen que ver con el ámbito quirúrgico. Balones intragástricos, reducciones de estómago, bypass, todo esto es una solución. Antes preguntábamos, ¿usted se operaría? Lo decimos muy a la ligera, ¿no? Es que no puede un individuo decidir por sí mismo si se opera o no se opera. Eso es una cuestión que tiene que decidir el médico, que tiene que instaurar el tratamiento. El primer criterio sería un índice de masa corporal por encima de un determinado nivel. Con un matiz. Con un matiz. Ahora, el índice de masa corporal, aunque sea por debajo de 40, en pacientes donde no existe diabetes y obesidad, se ha descubierto que las técnicas que se utilizan en cirugía bariátrica para el tratamiento de la obesidad mórbida corregían automáticamente la diabetes. Entonces, es muy importante. Es lo que llamamos cirugía metabólica. Y en sentido contrario, ese estudio que planteabais vosotros en el vídeo con la liraglutida, que es una sincretina, que es un análogo a una hormona intestinal, ejerce el efecto contrario. Corrige la diabetes a la vez, parece, porque estamos haciendo un estudio para ver si eso es cierto, que consigue bajar peso. Es decir, que son dos asuntos íntimamente relacionados. La intolerancia de hidratos de carbono, diabetes tipo 2 desarrollada en el adulto y el exceso de peso. Porque parece que además comparten zonas genéticas y entonces eso tiene mucho que ver. ¿Vosotras sois partidarias de una persona que cumpla determinados niveles de obesidad? ¿Qué métodos son los más seguros hoy en día? Los pilares de tratamiento son el tratamiento dietético y la actividad física. Cuando eso no sirve, pasamos al tratamiento farmacológico, sería el segundo escalón. Y el tercer escalón es el tratamiento quirúrgico. Un paciente obeso lo va a ser de por vida, es una enfermedad crónica, lo hemos dicho. Por eso también muchas veces el tratamiento dietético fracasa, porque el paciente no es consciente de que esas pautas de alimentación las tiene que mantener de por vida. No un régimen estricto de lunes, martes, miércoles, pero sí determinadas pautas. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, ahí están los resultados. Yo creo que merece la pena tratarlo específicamente un día, pero dentro de esas técnicas sabemos que el balón intragástrico es una solución temporal. Se coloca unos meses, hay que retirarlo y es hacer una reducción de la ingesta, en vez de a través de un tratamiento dietético, a través de un aparato que puede generar problemas y mucho disconforto en el paciente, vómitos, etc. Y el tratamiento quirúrgico, las técnicas se valoran, el cirujano bariátrico las valora en función del paciente que tiene. No solo su índice de masa corporal, sino otros posibles riesgos. En estos momentos el gol estándar en el tratamiento de la cirugía bariátrica es el bypass gástrico por la paroscopia. En fin, bueno, seguiremos hablando, yo creo que retomaremos este tema del sobrepeso, de la obesidad a lo largo del año, con lo cual volveremos a él. Antes de cambiar de tema, me gustaría lanzaros una de las cuestiones que nos ha planteado una espectadora, a través del correo electrónico, les recuerdo que nos pueden enviar sus consultas, aprovechen que tenemos aquí a nuestras doctoras. Nos decía, someramente, por resumir un poquito, nos habla de que tiene una niña, es una madre que tiene una niña de 9 años, al que el médico le ha dado una hoja por problemas con cólicos de gases, con los alimentos que puede tomar y los que tiene que eliminar o reducir. Y se queja, dice que es una dieta que le parece muy poco variada, habéis leído antes, le limita los lácteos, las verduras, arroz, legumbres, etcétera, etcétera. Le pregunta que hay ejercicios que se pueden realizar, si se puede ampliar un poco esta dieta. A ver, en primer lugar habría que diferenciar dos tipos de gases intestinales. Una cosa es la aerofagia y otra cosa es el meteorismo. La aerofagia es el gas en el estómago, que nosotros podemos hacer llegar por distintas vías. Por ejemplo, cuando tomamos una bebida carbónica, estamos haciendo llegar gas. Estamos entrando gases. Si bebo por una pajita o estoy chupando un caramelo, o a un niño le doy un biberón sin llenar la tetina del todo y entra aire, eso es una manera de tragar aire, digamos. Ese aire se expulsa por vía superior, a través de un eructo. Y otra cosa distinta es el meteorismo, que es la formación de gases como consecuencia de la fermentación digestiva de los sustratos que hacemos llegar con los alimentos. Y ahí hay dos sustratos fundamentales que son los que fabrican gases, digamos. Uno, la fibra, concretamente algunos tipos de fibra, y otro puede ser la lactosa, que es un hidrato de carbono contenido, como sabemos, en los lácteos, en general, en unos más que en otros. En este tipo de, por abreviar, en este tipo de casos habría que suprimir... En el caso que nos plantea esta niña sería meteorismo el problema. Por lo tanto, da igual que beba refrescos o que tome bebidas con gases, eso no importa. Lo que habría que eliminar es la lactosa... Y la fibra, y reducir la cantidad de fibra, no eliminar, y sobre todo algunos tipos de fibra. No, y algunos tipos de fibra. La fibra soluble, contrariamente, mejora muchísimo el meteorismo. Y el uso de probióticos, como los que tienen los lácteos fermentados, tipo yogur, etc., también mejora el meteorismo. Dentro de los lácteos, el yogur es el que menos lactosa. Y, sin embargo, aporta los probióticos. Venga, vamos a ir tratando de responder a las preguntas que nos vayan haciendo llegar. Tenemos un desafío, ¿os acordáis, no? Sí. Con nuestra compañera Reyes Cabero. Sé que esta semana ha estado en vuestra consulta. Lo tiene, no voy a decir difícil ni complicado, pero lo tiene para esforzarse, ¿no? Esto va a tener que sudar la gota gorda, como decía ella. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de lo que les estoy comentando? Miren, miren. Bueno, María José, ya me has hecho el historial médico necesario. Tienes todos mis hábitos alimenticios, todos mis antecedentes, todos los datos que necesitas. Todos los datos y signos y síntomas clínicos que me puedan orientar a un diagnóstico correcto. Ahora vamos a hacer una serie de pruebas, entre ellas la toma de tensión, muy importante. Por supuesto, es muy importante. También por eso he dicho que te pedía unos valores de analítica, porque en el diseño de la pauta alimentaria tenemos que tener en cuenta todos los datos recogidos en la historia y los de las pruebas para que no cometamos ningún error. Con lo que te he recogido, cuál es tu hábito de consumo habitual, que es un cuestionario de frecuencia de consumo, yo calculo la ingesta calórica, calculo el gasto energético basal, los factores que condicionan ese gasto junto con la actividad física para ver de qué partimos. Recoger los datos antropométricos, peso, talla y pliegues para hacer una estimación, no es un cálculo exacto, de la grasa corporal e intentar hacer una impedancia, si no nos falla el aparato, que antes nos ha fallado, para ver la composición corporal. Porque a lo mejor hay mucha gente, fíjate, esto es muy curioso y además nos pasa muchas veces, que su peso es elevado y a lo mejor está fuera del rango de lo que consideramos normalidad, pero que es lo que ocurre, que tiene mucha masa muscular. Y la masa muscular a mí no me interesa que la pierda, porque la obesidad o el sobrepeso se define como exceso de grasa, no de masa muscular. Súbete, vale, no te apoyes atrás, ponte mirando para allá, 1,70, 78,5. Ahora te voy a recoger los pliegues y los perímetros, que son los que me ayudan a estimar por lo menos la grasa subcutánea, la que está pegada debajo de la piel. La otra sería la grasa visceral. ¿Con qué mano escribes? Con la derecha. Pues quiero la izquierda. Claro, la que no está desarrollada. Efectivamente, porque si no, cometeríamos un sesgo. Entonces te voy a recoger el perímetro de la muñeca, que me da una idea aproximada de la estructura ósea. Cintura. No hace falta que te... Y ahora te voy a coger la cadera. En la siguiente, si estamos solas... Se pone roja la cinta métrica ya. Se había puesto en la cintura, que es donde me preocupa, aquí no. Además, tú tienes una envergadura importante, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Nunca vas a poder tener, porque no tienes esa constitución física, de las personas que dices, va, parece más menguadita, pues ahora te voy a coger los pliegues. Solo te voy a coger el tricipital y el bicipital. ¿Qué es una impedancia? Yo creo que es una medida de la composición corporal, que lo que consiste es que pasa una corriente eléctrica, que discrimina fundamentalmente y nos permite determinar lo que es porcentaje de grasa específicamente. Agarras como pone la figura. Efectivamente. A ver si empieza a medir. Ya está, ¿eh? Y ahora ya se pone en marcha y me da los parámetros de... Kilos de grasa, 22,4... ¿32% de grasa? Sí, cuando lo normal sería 25. Luego sí que implica que tenemos que bajar grasa, ¿eh? Aunque la mujer tiene mayor porcentaje de grasa que el hombre, hay que bajar ese porcentaje y tenemos que quedarnos en un 24%. Luego, parte del peso que tienes que perder debe ser a costa de perder grasa. Fundamentalmente, no masa muscular, ¿eh? ¿Cómo empezamos para llegar a ese rango? Pues mira, para llegar a ese rango, habíamos dicho que medías 1,70, pues fíjate que normalidad, ¿eh? Con 70 kilos ya estarías dentro de un rango normal. Son 8, 8 kilos. Prácticamente 1,5 kilos o 2 kilos por mes. Un ligero sobrepeso, por lo tanto no es tanto, ¿eh? Porque 25, 26, 27, un índice de masa corporal de 27. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Hacia ese rango de peso que es el saludable. No existe un peso ideal, ¿no? Un peso óptimo dentro de ese rango saludable donde tú te encuentres bien. Hoy era 14 de septiembre, nos vemos en 15 días. Muy bien. Para revisar cómo va todo, a qué tienes tolerancia, si hay alguna alteración del tránsito intestinal. Pero en 15 días se puede ver algún resultado. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Reyes, pues ánimo que lo vamos a conseguir. Seguro. Gracias, María José. Gracias a ti. Bueno, lo iríamos viendo. En 15 días vamos a ver los primeros resultados, ¿podemos ver ya? Deberíamos, si Reyes es cumplidora, deberíamos. Si no, la vamos a tirar de las orejas. Sí, sí, por supuesto. Ya le hemos dicho que que la dieta esté en el papel es muy importante, pero luego hay que hacerla bien. La dieta, para que la gente en casa, seguro que están esperando, hombre, no sabemos qué dieta la han puesto. Es que la dieta es personalizada para cada uno, claro. No funciona la de uno en otro. No, por eso hacemos todo ese tipo de valoración, para hacer un cálculo específico, adaptado además al ritmo de vida que ya tiene, a sus horarios, a sus preferencias alimentarias y a sus aversiones. Sí que podemos decir que le hemos hecho una estructura general con 5 o 6 ingestas al día, porque eso va a calmar la compulsión de comer o picotear porque tenga hambre, porque le viene bien empezar a mantener una regularidad. Hemos aumentado la ingesta de lácteos porque eran insuficientes y está en una edad en la que es importante que se mantenga bien la densidad mineral ósea para prevenir la osteoporosis. Las frutas también las hemos aumentado, las verduras y hemos reducido la ingesta de algunos otros alimentos. Tiene un condicionante que es mamá, además. Por supuesto. O sea que eso también es importante. Sí, de alguna manera sí que hemos cambiado un poco la estructura de las comidas, pero adaptándolo al máximo a su forma habitual de comer para que no sea muy difícil de seguir. Bueno, María José, María José, Cao Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. El viernes tengo yo ganas de, bueno, traigo la báscula, ¿no?, para echar un vistacito a ver cómo vamos, a ver si va Reyes, si se pone a la labor, ¿eh? Nosotros aquí la estamos vigilando. Controlarla. Lo más posible. Ayudarla. Apoyarla. El apoyo psicológico, no lo hemos comentado antes, es muy importante en el tratamiento de la obesidad, ¿eh? Sí. Sí, el apoyo. El tratamiento psiquiátrico y psicológico. El apoyo, ¿eh? No el que porque alguien en casa esté a dieta se tengan que poner todos los demás, que es otra cosa que también se hace. No, no, la dieta para el que lo necesita y el que se la han marcado. Ayudando a hacerla bien. Sí, señor. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Cerramos el tema de salud, pero volveremos el próximo lunes. Por cierto, ya les digo que vamos a hablar de artrosis el próximo lunes, por si quieren enviarnos alguna consulta o tienen alguna sugerencia que hacernos. Artrosis, estrosis, o de envejecimiento. Entonces, esto se traduce por dolor, no se por dolor. No. Artrosis el lunes aquí en A Vivir Bien, un tema que también es muy interesante. Y ojo, porque lo solemos asociar a las personas de cierta edad. No, 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 no. Ojo con los que ya estamos ahí en la cuarentena. También nosotros tenemos que preocuparnos, y la gente que hace en definitiva también mucho esfuerzo físico con sus articulaciones. Tema interesante el próximo lunes. Ahora nos vamos hasta Carrión de los Condes. Ya saben que hemos estado toda la semana allí, que hemos estado contándoles, o mejor dicho, les han estado contando de qué se quejan los carrionenses. Nos despedimos hoy de la localidad palentina para recalar la próxima semana en una nueva localidad en Castilla y León. De momento nos queda vocero para rato en el día de hoy. ¡Buenos días! Aquí estamos. ¡Vamos! ¡Viva San Zoilo! Y la ley seca, que es mi peña. ¡Hola! Saludo a todo el mundo que me conoce y a mi madre. ¿Son las fiestas? ¿Y qué te crees? Que me quiten 40 años de encima, de lo demás nada. Aquí, en el contorno. ¡Ay, por favor, espera un poco que se me pase la noche! Bueno, nada, soy Javier, el alcalde de Carrión de los Condes. A ver, Merche, Merche, estoy en la calle, no llames a casa. Escucha, que antes de una hora no voy a llegar a casa. ¿Ya me escuchas? Ella no puede hablar. Que necesitamos financiación, una financiación acorde a los servicios que tenemos y las competencias que tiene el ayuntamiento, todos los ayuntamientos. Bueno, nada más eso, que estamos bien y que paséis mucho en la playa, que os vayáis muy morena, si nada más, un beso o dos o tres, los que queráis, que esos son grandes. Y que muchas veces hacemos un esfuerzo grande para que nos llegue a todos los ciudadanos esos servicios que tenemos ya y que la gente los desea y que les necesita. A pesar de alguna marca comercial que puede confundirnos con la procedencia asiática de este postre, el flan no es chino, ni mandarín, sino romano. Claro que estos, muy suyos ellos, los salpicaban de pimienta en lugar de azúcar. Desde entonces se han cocinado multitud de flanes, o flados, que fue su nombre original, en muy diferentes variedades, siempre con la base de azúcar, huevos y leche al baño María. Sin embargo, a pesar de contener pocos ingredientes, requiere delicadeza en su preparación, como este que hoy os sugerimos. Vamos a ir al flan hoy, pero es que no me resisto a comentar. Me encanta esa señora, por favor, que en carrión ha dicho, Merche, que no me llames, que no estoy en casa. Claro, ¿cómo va a estar en casa? Lo que pasa es que la señora, la señora Merche, me refiero, cuando la haya visto que sea hoy, pues ya le puede llamar, señora Merche, que ya digo yo, digo yo que esté en casa. Buenísimo, ¿eh? Por cierto, aquí nos vamos a los flanes. Esa es la sorpresa que teníamos preparada. Y ustedes dirán, pero si nos han dicho antes que vamos a hacer rosquillas, ledesminas. Pues sí, vamos a hacer rosquillas, ledesminas y flan. Bueno, ¿cómo casamos todo eso? Pues eso nos lo cuenta Vidane Galicia, que está en Ledesma, provincia de Salamanca. Vamos a hacer rosquillitas, ¿no, Vidane? Sí, Miguel, ya veis que ya nos hemos puesto manos a la obra con esas rosquillas. Las está preparando aquí Genaro. Estamos ya en el obrador, como os habíamos prometido. Y fíjense qué maña hay que tener y qué agilidad para elaborar estas rosquillas, que podríamos decir son las más pequeñas del mundo, ¿no, Genaro? Sí, así están catalogadas y de momento no se ha demostrado ya ninguna más pequeña que estas. Bueno, este ritmo supongo que se va cogiendo con muchos años, ¿no?, de práctica. Con muchos años de práctica, esto luego hace toda la práctica. Y incluso más deprisa, cuando te andas un poco apurado, tienes que ponerte más deprisa. Bueno, un negocio que ha ido pasando de generación en generación. ¿Cómo recuerdas tu infancia en rosquillas? Pues yo me recuerdo mi infancia, pues con mis padres, entonces no tenía los medios que hay ahora, ni siquiera la amasadora. Lo amasaban todo a mano en los cacharros grandes. Y me recuerdo de pequeño, medio colgado casi en el cazo de cobre que tenía, donde la amasaban. Y en cuanto venía del colegio, a las rosquillas, y antes de marchar al colegio con las rosquillas, y andábamos todo el día ahí trasteando entre los cacharros de las rosquillas. Y entre rosquillas has crecido y entre rosquillas seguimos, ¿cuántas llegas a hacer al día? Pues hemos calculado por peso, porque por rosquillas es imposible contarlas. Pero normalmente unos 100 kilos al día se vienen haciendo. Bueno, 100 kilos al día, que ya es, que ya es cantidad. Y no estás solo, Genaro. No, no estoy solo. Están mi hermana Monserrat, mi mujer y yo. Bueno, y su mujer, Victoria, que voy a ir a hablar con ella, que la tenemos por aquí, porque para dar forma a esas rosquillas primero hay que elaborar la masa y en eso está Victoria ahora mismo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos, porque está claro que ha ido pasando de generación en generación con cierto secreto, ¿no? Claro, ahí está todo, en secreto. Yo te voy a contar siempre todos los ingredientes, nunca te voy a contar las cantidades. ¿Y cuáles son esos ingredientes que estamos viendo aquí? Son leche, harina, azúcar, huevos y manteca de cerdo. Esos son los ingredientes. Bueno, y también veíamos que muchos años de antigüedad que hablan. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía Genaro. ¿Cómo recuerdas los inicios del negocio? Claro, yo me he incorporado después, yo me he incorporado hace 15 años. Y bueno, bien, quiero decir, es un negocio familiar totalmente. Todos los productos que usamos son 100% naturales. No usamos ningún tipo de conservante, pero ninguno. O sea, parece increíble, pero nada de nada. Bueno, el único conservante, entre comillas, es la manteca de cerdo, que en sí ya es un conservante. Antiguamente usábamos la manteca de cerdo para conservar muchas cosas, ¿no? Y eso es así. Y una elaboración completamente artesanal, que vemos que se hace mano a mano. Y eso también hace, da la magia, ¿no? Que cada rosquilla es diferente. Claro, nunca va a haber dos rosquillas iguales. Y eso es muy importante. De todas formas, aquí somos tres personas haciendo rosquillas. Y yo podría coger un puñadito de rosquillas y decirte cuál es de cada uno de nosotros. Porque claro, aunque las vemos todas iguales, nunca son todas iguales, ¿no? Bueno, pero un negocio familiar y un negocio muy activo. Porque fuera de cámara nos contabas que tenéis muchos proyectos y muchas actividades. Realizáis talleres, participáis en ferias. Participamos en muchísimas ferias y vamos a muchísimos talleres. En la mayoría de las ferias hacemos talleres con niños porque es muy importante que desde pequeños estén con productos naturales, que aprendan. Son oficios que se han hecho toda la vida. Entonces yo hago talleres con niños. Y luego pues en algún centro comercial, en Salamanca nos llaman para, pues eso, a pasar un día con ellos y hacemos talleres para niños. Y luego vamos a empezar a partir de octubre con una parroquia de Salamanca que se dedica a acoger gente con problemas, gente que, bueno, que no ha tenido las oportunidades que hemos tenido todos los demás y además no las valoramos nunca. Y bueno, vamos a empezar a hacer talleres de gastronomía con ellos también un día a la semana. Bueno, ya hablábamos de qué es un negocio, qué ha ido pasando de generación en generación. Y a mí me gustaría, tenemos aquí rondando por el obrador a tus hijos. Y en concreto hay uno muy aficionado, ¿verdad? A esto de la gastronomía. Yo no sé, Jorge, si se acerca por aquí. Jorge, muy buenas tardes. Hola. A ver, ¿vamos a seguir haciendo rosquillas? Bueno, sí, según Bea. Me decías que sí que se te da algo bien, ¿no? Sueles aquí ayudar a tus padres y sí que eso de dar forma a las rosquillas te gusta. Sí, sí. Eso sí, cuando tienen mucho trabajo me llaman para que bajen a darles. Bueno, y no son las rosquillas, ¿no? Que haces muchas cosas en casa. Sí. Pues también cuando tienen mucho trabajo les tengo que hacer la cena y cosas así. En casa. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando con tu padre. Muchas gracias, Jorge. Porque aquí vemos este saco de rosquillas que es ese resultado final de esa masa que veíamos después de haberle dado forma. Y son unas rosquillas que desde luego están deliciosas, exquisitas, solas. Las podemos comer como pipas. Y también las podemos llevar a la cocina como un ingrediente más, Genaro, que es precisamente en lo que estás. ¿Por qué nos vas a preparar un postre con estas rosquillas? Sí, voy a preparar un postre. Ya en su día hice un mousse de rosquillas, pero se puede utilizar de muchas maneras. En principio se puede utilizar como una base para una tarta, que es lo que vamos a hacer hoy. En muchas casas no saben muchas veces cómo preparar bases para eso. Pues igual que con galletas, pues se puede utilizar con las rosquillas. Tenemos, por ejemplo, rosquillas de 200 gramos y se van a mezclar con 100 gramos de mantequilla. Palmousse de chocolate, llevaríamos agua, que la tenemos ya preparada. Las claras montadas a punto nieve con azúcar. Nata montada, gelatina y la cobertura, que es los productos que se van a utilizar para ello. Entonces ahora ya es preparar la base, moliendo las rosquillas, mezclándolas con la mantequilla y se meten al horno. Ya una vez que esté, vamos a ir haciéndolo. Porque los tiempos son los que son en televisión. Ahí estaría el primer paso, que es moler esas rosquillas. Que al final se trata de un postre que se puede hacer con cualquier galleta, que lo podemos hacer en casa. Pero en este caso, pues vamos a darle el saborcillo que tienen las rosquillas. Como mucha gente dice, dice como las pipas. Incita a repetir, a repetir. Pues vamos a cambiar el típico sabor de la galleta por el de las rosquillitas estas. Sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado con estas rosquillas. Porque con eso que son las más pequeñas del mundo, parece que no, parece que no. Pero nos podemos acabar la bolsa en nada, ¿verdad? Bueno, pero tampoco tiene mucho problema. Si come unos agujeros, eso no gorda. Pues es lo que tiene, que mucha gente cuando viene aquí a la tienda y no las conoce, dice, no, dame una bolsita pequeña, dice, porque no las conocemos, no sé qué tal. Y luego una vez que dan en probarla, muchas veces antes de llegar a la plaza, que la tenemos a 50 metros, dice, nos las hemos comido todas, oye. Y empezaba una, otra, 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 dice, nos toca comprar más, dice, porque si no, no paramos. Bueno, Genaro, y unas rosquillas no solo conocidas aquí en Ledesma, no solo conocidas en Salamanca, sino en toda España, incluso fuera. Sí, en principio se empezaron a conocer bastante por lo que es Ledesma y Salamanca, pero luego después las han llegado a llamar las rosquillas viajeras, porque se sabe que han recorrido prácticamente todo el mundo. Hay gente que las ha llevado a Estados Unidos, estuvieron con la exposición Las Edades del Hombre, cuando fueron a Amberes, hicieron otra exposición paralela a la de Las Edades del Hombre, y llevaron también lo que es las rosquillas, entre otros productos de Salamanca. Y luego después se han llevado, cuando se inauguró el puerto de Vega de Terrón, hasta Portugal, en el primer viaje que se hizo, se han llevado a Argentina también a algunos actos oficiales que se hicieron a través de la Cámara de Comercio y Diputación, y han viajado gente que las ha llevado a Japón, las han llevado por todas partes del mundo. Actualmente se están llevando a centros comerciales a nivel de Castilla y León, como el Eroski, el Corte Inglés, el Árbol, el Carrefour, y ya incluso han empezado a llevarlo a algún centro más que tienen en Galicia, y en alguna ocasión puntual lo han llevado a todos los centros que tienen en España. ¿A dónde nos queda ya llegar? ¿Cuál es el próximo objetivo? El próximo objetivo es tener, una vez que se ha ido afianzando la producción, poder mantener para servir a España. Y si luego después se pudiera, sería empezar a conquistar Portugal, Francia, este año en concreto hemos ido con la Cámara de Comercio y Diputación de Salamanca también a unas ferias en Francia, se ha ido a Portugal también, a Lisboa, entonces se están empezando a dar a conocer ya fuera por muchos sitios. Bueno, ¿y no paráis de viajar? Pues gracias a Dios, ¿no? Hay que ir promocionando las cosas y viajando poco a poco, y hay que estar un poco ahí al frente del negocio y dar a conocer los productos. Además que no solamente estamos hablando de las rosquillas, que por cierto están dentro de Tierra de Sabor, sino que también tenéis otros productos, ¿verdad? Sí, tenemos también otros productos en Tierra de Sabor, como son los periquillos, la rosca frita, la perronilla, el mantecao, entonces el hornazo también. Entonces una vez que consolidemos un poco lo que es la rosquilla, que lo que más se está dando a conocer, hemos empezado a introducir ya la perronilla, el mantecao, pues sería ir dando a conocer también los otros productos. Bueno, Genaro, estamos viendo que vas preparando esa masa, vemos que hay que tener un poco también de cuidado, ¿no? Teóricamente habría que haberla metido a enfriar una media horita o así, por falta de tiempo no la hemos metido a enfriar, entonces cuesta un poco el unirla. Pero bueno, ya una vez aquí... Bueno, que tomen nota porque sí que conviene enfriarla. Y luego, ¿qué es lo que haríamos? Ya de aquí, pues una vez estirada, una vez que la hemos enfriado, la estiraríamos con más soltura y ya sería meterla al horno a cocer. Pues como eso es lo que nos toca hacer ahora, si os parece compañeros, nosotros vamos a quedarnos aquí a terminar ese primer postre, porque luego lo vamos a ver terminado y vamos a darles otra pequeña propuesta. ¿Este es el santo grial? ¡Aquí en la pista! ¡A despertar al mago Berlín de su eterna fiesta! ¡Espáis que yo soy la reina de las hadas de este bosque! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estápate! ¡Vamos! ¡Venga, sigamos, que nos queda la última pista! ¡Correr! Son imágenes decibeles de esta mañana, precisamente del momento en el que finaliza el desfile, con el que ha abierto, no, porque esta mañana realmente se abría con nuestro compañero, pero sí, les decíamos, uno de los desfiles, seguramente el más emotivo de esta edición 2011, de la Cibeles Fashion Week, el de Jesús del Pozo. Este es el momento en el que finaliza ese desfile con un aplauso más que generalizado, muy emotivo, de todos los asistentes al Congreso, a la celebración madrileña. Nosotros luego les tenemos preparadas algunas imágenes para comentar dentro de nuestra mesa de sociedad, de este desfile y de algún otro, de alguna cosita más, de estas primeras horas, de estos primeros minutos de Cibeles Fashion Week, que habría esta mañana a las 10 de la mañana. Este desfile, por cierto, el de Jesús del Pozo, a las 12, empezaba al mismo tiempo que en nuestro programa, veríamos imágenes en directo del backstage del inicio. Pues les repito, en unos instantes vamos a comentarles las propuestas que ha realizado, que realizó Jesús del Pozo para esta edición de Cibeles Fashion Week. Vamos a salto de mata hoy en el programa, se han dado cuenta, hoy tengo yo aquí un lío, un batiburrillo de cosas que es tremendo, así que me apetece poner un momento de serenidad, un punto de cordura en todo este Mare Magnum. Se lo voy a pedir a Marta Bermejo, a nuestra compañera. Ella es de las cabezas mejor amuebladas de este espacio, de a vivir bien, no lo vamos a negar, así que yo creo que ella va a ser la persona indicada para darnos un poquito de oxígeno, darnos un poquito de aire y proponernos qué hacer este fin de semana. ¿Lo tiene al libre? Pues ¿por qué no, por ejemplo, convertirnos con los peques de la casa, el doctor Jones en Indiana Jones e irnos a buscar el santo grial? Hoy nos hemos venido hasta Salamanca, exactamente hasta la Sierra de Francia, en un pueblo perdido que se llama Serradilla de Arroyo. Y es que hoy nos vamos a trasladar hasta la Edad Media. Acompañadme. ¿Qué pasa? Bienvenidos a Serradilla de Arroyo. Cuenta la leyenda que los caballeros del temple en su camino hacia la peña de Francia escondieron un valioso tesoro. Este es el santo grial, pero los caballeros templarios se equivocaron porque los malvados guerreros le siguieron, les quitaron el grial y destrozaron todo lo que había a su paso, dejando en el pueblo una maldición. Lo conseguiréis solamente si sois puros y nobles de corazón. El camino no será fácil, os pondrán muchas tramas y lo único que os puedo dar es esto, que es una pista que os llevará un poco más cerca del grial. Si habéis llegado hasta este punto es que ya estáis preparados, preparados, vestidos, vestidas, de época y armados. Tendréis que buscar la torre más alta de esta vía, subir por su rocosa estructura y ya en la cima tenéis que tocar tres veces la campana. ¡Arriba! 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 ¡Aquí! ¡Toma! ¡Ago! ¡Cojámoslo! ¿Lo ha encontrado yo para empezar a llevar un muñeco? ¿Lo abrimos? Sí. ¡Huele! ¿Qué será? ¡Vamos, que nos fue! ¡Vamos, que nos fue! ¡Vamos, que nos fue! ¡Vamos, que nos fue! ¡Aquí! 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 y encontraréis una pequeña edificación con con blancas paredes a gran distancia de la veréis una gran cruz de hierro en sus tíos queremos buscar el santo grial que es hecho del santo grial yo soy la bruja encargada de cuidar de esta noche si victoriosas queréis salir buscar palabras que están por aquí dispersas y formar una frase vamos a ver si habla en palabras a ver a las dios a otra plaza grandes festejos de mucha popularidad en ellas es que no se celebran ¡Tener cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Destópate! ¡Vamos! Yo soy una anciana que lleva años y años buscando la cruz de plata esta posee un magnífico poder ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡He encontrado a mi cruz de plata! ¡Esperad un momento! ¡Y os daré una gran pista! ¡Aquí tenéis vuestra pista por ayudarme a encontrarla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperad un antiguo bosque que se quemó hace mucho tiempo atrás! ¡Caballeros que llegaron antes que intentaban encontrar el grial! ¡Hay que buscarlo! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Paradlo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Destón el grial! ¡Ahí! ¡Ahí detrás! ¡A correr! No contamos más porque contarlo todo pues no, no, hay que ir a verlo a Serradillos del Arroyo, provincia de Salamanca y a buscar, a buscar el santo grial. Momento ahora de ver cómo va nuestra receta, cómo termina nuestra receta. Estábamos haciendo un flan, un flan muy particular, pero eso sí, con base de rosquillas ledesminas. Una anécdota rápida, conozco a alguien, de verdad, se lo digo en serio, que se ha cogido el coche en Madrid y se ha ido hasta Ledesma para comprarse dos bolsitas de rosquillas ledesminas con el que ver la película del sábado por la noche. Palabra de honor, se lo aseguro. ¿Cómo estarán de ricas? Vidane Galicia, quiero ver ese flan ya. ¿Está por ahí? Vidane, ¿nos lo escuchas? Sí. Pues sí, ya se va acercando la hora de probar ese postre que hemos estado elaborando. Bueno, ese y otro que también os habíamos prometido. Y aquí los tenemos. Genaro, ya ha salido esa base que habíamos dejado en el horno y hay que ya ultimar ese postre. Pues sí, ya ha salido la base que habíamos metido en el horno. Ya queda, como se ve, dura para poder servir de base para cualquier otro alimento, como puede ser una tarta de manzana, una tarta de queso. En este caso, semifríe, como hemos hecho. Y entonces, ahora ya solo quedaría preparar el mousse y rellenarlo con el mousse. El mousse, según se han visto los ingredientes, se calienta un poco de agua, se le mezcla la gelatina, después le echamos el chocolate ahí para deshacerlo, en caliente, sin que llegue a cocer. Y ya eso se mezcla al merengue que hemos preparado con las claras y el azúcar. Y una vez todo esto bien mezclado, se mezcla con la nata. Ya una vez la nata se molda todo, se mete a enfriar unas 4 o 5 horitas. Ya se le quita el molde una vez que esté frío. Y ya solo nos queda, pues, decorarlo y rematarlo. Decorarlo, que también un poco al gusto, ¿no? Exacto. Al gusto se puede decorar con fideos de chocolate. Yo en este caso lo voy a hacer con nata y con un cartucho de chocolate también. Luego ya, pues, puede ponerse fruta, fideos de chocolate, o sea, cada uno un poco ya al gusto. La fruta también le vendría muy bien, ¿no? Tanto chocolate, estamos aquí metiendo mucho dulce, pues un poquito de fruta también siempre le acompaña. Y luego, pues, podemos personalizar las cosas. Claro que sí, porque para vivir bien nos hace falta un postre como este. Muy bien, Genaro. Bueno, dedicado para el programa. Y luego también hemos visto una de las opciones que nos dan las rosquillas haciendo ese crujiente, esa base para, como bien decías, este mousse, o una tarta de gues, o una tarta de manzana, pero también lo podemos utilizar para decorar, por ejemplo, este flan. Pues, por ejemplo, hemos hecho un flan de café con los ingredientes naturales de cualquier flan, nada más que a la hora de cocer la leche le hemos añadido café. Y luego después, pues, se puede acabar decorando con las rosquillas, que también se pueden poner, pues, en una macedonia de frutas. Se puede alternar también con las rosquillitas, infinidad de cosas. Y a cada uno puede utilizar la imaginación como... Pues ya lo vemos, que como... Muchísimas gracias, Genaro. Como ingredientes o como un elemento decorativo, o si no, ellas solas están muy buenas. Así que, aquí quedan estas opciones. Pero quiero la tarta, ya que nos la han dedicado, por favor, Vidane, acércatela y podemos degustar un poquito. Don Carlos García, muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Oye, cada vez esta sección dura menos, ¿eh? La tarta está muy rica, pero nos quitáis... Aquí quitamos un poquito de tiempo, ¿eh? Un poquito de tiempo. Vamos a pedirles perdón. Jaime, ¿cómo estás? Jaime Sanz. Hoy, además, tenemos, como vamos a hablar de moda, tenemos ropa tuya, ¿no? Sí, sí, ahí he traído un vestido, para que lo veáis la nueva temporada que vamos a sacar nosotros. Esto es lo que va a salir... Yo esto el año que viene lo quiero ver en Cibeles, Jaime, lo siento. Eso no, lo nuevo. Lo nuevo, no, esto no, esto no, esto no. Sí, sí, a ver si es verdad. A ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad. Entre todos lo conseguimos. Cibeles va a centrar hoy, chicos, la mesa de sociedad esta que nosotros tenemos, que además es tu fuerte. Hoy nos tienes que guiar tú, ¿eh? Tienes que ser el faro de esta sección para Carlos. Bueno, Carlos es muy estiloso también. Sí, Carlos sabe mucho también. Bueno. Carlos es muy estiloso. Uno procura estar informado, poco más. No me seas modesto, no me seas modesta. Aquí soy yo el repegado, pero bueno, yo me dejo aconsejar. Tú en tu línea clásica que está muy bien. Clásica. Sí, eres un clásico elegante. ¿Clásico elegante? Sí, eres poco transgresor. Yo para mi gusto debería de vez en cuando ser un poquito más atrevido. Y es que tengo que ponerme lo que me indican. Bueno, pues a mí me ponen los compañeros, que además lo hacen muy bien los compañeros estilistas, les dicen la ropa para el lunes, la ropa para el viernes. Pues oído cocina que se atreven un poco más contigo. Venga, me parece estupendo. Venís muy elegante. Los dos, ¿queréis que echemos un vistazo a cómo ha empezado Cibeles Fashion Week esta mañana? A las 10 en punto, habría con el desfile, lo tengo por aquí, de Roberto Berino. Era el que abría la pasarela y después ha sido yo creo que uno de los momentos más emotivos, más interesantes. Jesús del Pozo, ¿no? La colección póstuma que había trabajado y que desafortunadamente por su fallecimiento no ha podido presentar él en persona en Cibeles Fashion Week. Vamos a echar un vistacito a ver qué es lo que podemos ver. Yo no sé, Jaime, si te ha dado tiempo a atisbar algo de por dónde... No, porque como ha sido hace escasos minutos, pues son las primeras imágenes que puedo ver ahora. La verdad es que la pasarela es espectacular, ¿eh? Es espectacular y como veis hay un lleno absoluto, un lleno absoluto que era de esperar. No. Y sobre todo a este desfile. Yo supongo que para ver el desfile de Jesús del Pozo este año ha tenido que haber casi tortas por acceder, ¿no? Sí, sí. ¿No os parece? Sí, sí. Prácticamente es lo primero que estamos viendo. Es que, claro, sí. No, no es lo primero. Esto es que, señores, nosotros lo hemos grabado, pero esto estaba sucediendo. Ha empezado el desfile a las 12 en punto. Una hora, sí. Lo tenemos casi en exclusiva. Prácticamente. Son imágenes que ofrecía Cibeles Fashion Week. Si no sé, comentanos un poco lo que vas viendo. Pues se puede, sin duda, se puede apreciar la... Su clara esencia sigue... Vamos, que se nota que, evidentemente, que murió hace unos casos, un mes y medio. Y que esta colección es suya. O sea, que él ha trabajado en ella, lo que estábamos hablando el miércoles. Sobrio, elegante, con los colores que siempre ha tenido él. Colores crudos, que ha mezclado varios tejidos. Y, sin duda, pues, vamos, se nota que sigue siendo su espíritu. Que él está ahí. Él está ahí porque, al fin y al cabo, es una colección que le ha hecho él. La mujer muy elegante la que tú ha hecho. Muy elegante, sí, sí. Luego las telas las da mucho movimiento. La que está pegada, está pegada. Pero la suelta tiene un movimiento muy bonito. A mí me parece un hombre clásico, elegante. Aquí tenemos el... A mí me hace mucha gracia recuperar ese toque un poco sesentero, ¿no? De los setenteros, incluso de los españoles sesentero, de aquellas Vespas o cincuentero. Me recuerda a eso. Y al Sidecar, ¿cómo se llamaba? Sí, al Sidecar, con las Vespas ahí. Con las Vespas, sí. De Roma y... Me recuerda un poco... A la Lechevita, ¿no? A la Lechevita. Yo me refería un poco a las películas más españolas. A esas películas de Rocío Durcal. De Rocío Durcal, fíjate. Aquí tenemos este jersey ese de punto granagordo, que a mí personalmente es algo que me encanta muchísimo. Y viene con mucha fuerza, además. Se está centrando también mucho en los crudos, como estamos viendo. Bueno, nosotros, les tengo que decir a los señores espectadores, que es que estamos descubriendo a la vez que ustedes la colección. Es lo primero que estamos viendo. Lo estamos comentando. Podemos asegurarnos que es lo primero que estamos viendo. Lo primero que estamos viendo. O sea, es así. Es muy crudos, ¿no? Muy crudos. Los que ha utilizado este... Esto hemos visto crudo, sí. Sobre todo ha dominado ese blanco... Blanco roto, ¿no? Ese blanco sucio que llaman... Y el toque que has comentado tú también, ese entero está muy influenciado. ¿Para que es una pena que, verdad, que una persona que trabaje todo un año, que de alguna forma su recompensa pueda ser verse reflejada en la pasola Cibeles y que el hombre no la haya podido disfrutar? Bueno, las cosas son así... Ahora, también lo importante es que quien entre ahora aquí en la casa, que siga manteniendo este estilo y que siga... Eso es un poco lo que se ha pedido, ¿no? Los diseñadores, Alio Ben Heyer, lo he escuchado decir estupendo. Voy a contaros una anécdota que tengo. Pues estas cosas que son casualidades de la vida y que hoy es un poco, pues eso, una casualidad que es digna de resaltar. Por mi trabajo, pues yo visito fábricas de gafas. Y una vez fui a una y entré y me enamoré de una gafa. Dije, ¡jo, qué gafa más retro, qué bonita! Mira, fijaros si no sabía que íbamos a hablar de la pasarela, que la podía haber traído. ¡Cómo me gusta! Y me dijo el jefe, me dice, te la voy a regalar. Llévatela escondidas, que nadie sepa que te la llevas. Era de Jesús del Pozo, del desfile de Cibeles de hace dos años. Eran exclusivas, había sido una línea que habían salido como 20 para 20 modelos. Y me llevé yo una, la tengo, la tengo. Traenos la semana que os la enseño, os va a gustar. Es súper retro, muy marcada, pero la vi y dije, ¡jo, cómo me gusta! Y el segundo que le cae bien al delante, dice, escóndetela, que te la regalo. Dice, es del desfile de Cibeles, es de Jesús del Pozo y hay 20, no hay más. O sea, y me traje yo una. Bueno, las quiero ver, ¿eh? Sí, te las traigo. En un ratito volvemos con vosotros y con la explicación y los comentarios del desfile, de cómo ha empezado Cibeles Fashion Week. Vamos a intentar también colarnos dentro para que nos cuenten qué rostros conocidos se han encontrado esta mañana. Pero tenemos una segunda parte de nuestro particular vídeo de Indiana Jones. Voy a ver si os puedo enviar a vosotros a buscar el santo grial. Señor Rota, os hace falta un poquito de relax. ¿Nos dejas un gorrito? Sí, sí, nos vestimos los tres. A mí también, no piensen ustedes. Así que nos vamos con la segunda parte de esa búsqueda del grial con Marta Bermejo. ¿Quiénes son vosotros? Somos los cremenos del santo grial. Queremos buscar el santo grial. Queremos buscar el santo grial. Que sepáis que yo soy la reina de las hadas de este bosque. ¡Seguidme! Necesito esa varita. Necesito recuperarla. Si vosotros me la traéis, seréis recompensados. Aquí no hay nada. ¿Quieres buscar la búsqueda? ¡Darla! ¡Ya chicos, me he encontrado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Lleváis! Creo que habéis concluido con grata satisfacción la búsqueda. ¿Bien? Seréis recompensados como sed y os ayudará a encontrar lo que estáis buscando. Vigiros a un lugar donde antiguamente las risas de los niños se escuchaban con gozo y alegría. Aquí pasaban largas horas, era su templo de sabiduría. ¡Vamos! Esto no es grial. ¿Quiénes sois vosotros? Venimos en busca del santo grial. ¿Vosotros pensáis que esto es un grial? Me engañaron hace mucho tiempo y quedé como el balbado guerrero. Yo vení en busca del grial y me dieron solo esto. Se encuentra escondido. En algún paramuente. ¿Y dónde se encuentra escondido? Bebe. ¿Qué buscáis del grial? El que no sea bueno y noble de corazón se volverá tan malo y tan viejo como vos. Nadie ha cambiado de forma. Eso significa que sois buenos y nobles de corazón. Camina la naranja calzada y con tu lado izquierdo junto a la torre entera. De frente 60 pasos darás a la derecha 19 más. Y ahora cuatro. Tres y cuatro. ¿Qué es el tesoro? ¡Está aquí! ¡Cámenlo, oro! ¡Uh! ¡Cámenlo! ¡Ah! Venimos desde muy lejos y al final lo hemos conseguido. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué queréis? ¡Tenemos el Santo Urián! ¡Pasad! ¡Santo Urián! ¡Santo Urián! ¡Eh! ¡Sald y coméis! Podéis despertado lo que queráis. Bueno, yo no sé si llamarte Michael, el gran caballero templario, ¿cómo te llamo? Ya, Mike, simplemente. ¿Mike? Sí. Porque me pongo a hablar sobre el mago Merlín, el guerrero malvado, el último templario, como queráis. Mike, esta aventura ya ha terminado. Pero cuéntanos, ¿cómo empezó esta idea de hacer en un pueblo de Salamanca, en Serradilla del Arroyo, esta gincana, por decirlo de alguna forma? La idea viene un poco para mejorar el turismo temático. Nos rodeamos de gente que vale muchísimo, que vale un montón. Y la idea es que salir de lo tradicional. Que la gente se dé cuenta de que hay más cosas aparte de irse a una casa rural y quedarse cuatro días dormidos. No. Ven a disfrutar, ven a celebrar, no sé, ven a pasarlo distinto. Pásatelo genial. Diviértete. Y disfruta. Hoy nos hemos divertido. Nos hemos divertido haciendo la búsqueda de San Gabriel, pero también hay más temáticas. Sí, tenemos temáticas del misterio, también, si queréis, temáticas de casino. Tenemos un mogollón de temáticas que nos podéis pedir a través de la página web, de los teléfonos, como tú quieras. Yo lo que quiero es que toda la gente se lo pase. Me encanta que vengáis. Nos lo pasamos siempre. Pues con esa invitación de Mike aquí, en Serradilla del Arroyo, en Salamanca, yo creo que todo el mundo se ha quedado por lo menos con esa intriga de saber qué pasa en este pueblo. Así que, Mike, invita a todo el mundo. Estáis invitados todos a venir, a disfrutar, a pasarlo genial, tanto sea en búsqueda de alegría, a pasar unos días, a jugar al paintball, lo que vosotros queráis. Estáis invitados una vez más, como lo digo, a Serradilla del Arroyo. Veníos, cuando queráis. Nos hemos enterado, nos hemos enterado. Serradillas del Arroyo, he dicho yo, mal. Además, está bien, está bien. Sí. Venga, nos metemos ya de lleno en nuestra mesa. Hoy, más de moda que nunca. Además, con espectadora de lujo, nuestro maniquí, que nos lo han vestido hoy de punto G, gracias a Jaime Sanz. Vamos a echar un vistazo. Arranca Cibeles, Cibeles que todavía no nos vamos a engañar. Está lejos de las grandísimas pasarelas, ¿no? Sí, vamos, yo por mucho bombo que se le intente dar... No, no es que le queden... Sí, pero de puertas para afuera es otra cosa. Le quedas, hay un abismo comparado con Milán, con Nueva York, con París. Londres también podemos meter en ese grupo, incluso. Londres sí, pero Londres no deja de ser una pasarela más alternativa. Al fin y al cabo, las tres que siempre han movido el cotarro son Nueva York, París y Milán. Y vamos, yo de hecho estuve viviendo en Milán dos años y el ambiente que se respira no solo en Milán, sino en toda Italia, es moda. O en la calle... Pero luego yo creo que, fíjate, yo creo que la presencia de la moda en el mundo española es importante. Y luego no tenemos una pasarela a la altura, yo creo, de lo que exportamos en moda, ¿eh? Porque luego sí que es verdad que los números cantan y yo creo que sí que exportamos bastante moda al resto del mundo. Y luego no tenemos una pasarela que digamos que sea un icono en la moda internacional, sino que bueno, pues funciona como funciona, y es lo que tenemos. Sí, el otro día hablando de custos, o sea, tenemos a gente grandísima. Sí, pero... Es el problema de España, que a lo mejor son grandes porque han tenido que salir afuera. Han tenido que salir fuera, ¿no? Eso suele pasar, además. Entonces, pues bueno, es algo muy típico nuestro, que se me colora más en el exterior que... Antes de volvernos hasta Cibeles, si podemos, vamos a ver el inicio de la siguiente colección, que es de Andrés Sardá, donde además participan castellanos y leoneses. Pablo y Maya, ya. Efectivamente, con los tocados, que es una cosa muy curiosa, lo de los bañadores y la línea íntima de Andrés Sardá, con tocados. Sí, es curioso. Luego lo vemos cuando veamos las imágenes, cuando comienza el desfile, pero los jóvenes diseñadores, ¿cómo lo tienen? Decíamos, de puertas afuera, Cibeles es lo que es, pero de puertas para adentro hay que reconocer que es el tope de la moda en España. Sí, sí, sin duda. Y para un joven diseñador colarse en Cibeles es una... O sea, hoy en día es lo más de lo más. Es fácil, no, es relativamente asequible, es imposible prácticamente para un joven diseñador acceder incluso a Ego, que es la zona de los jóvenes diseñadores. Imposible no lo es, porque de hecho vemos que cada año hay gente nueva, muy difícil, complicadísimo, sí. No solo porque, no solo yo creo, que no valoran tus colecciones, sino que también tienes que tener apoyos dentro. Bueno, primero tienes que entrar en una especie de showroom que hay afuera, entonces donde tú tienes como tu colección, pero no llegas a desfilar, la gente lo puede ver, lo puede comprar. Una vez pasado por ahí, ya tienes que intentar entrar en la zona de Ego, que ya es cuando desfilas. Y ya después de estar varios años en la zona de Ego, como tres, cuatro colecciones... Te permiten entrar al... Te permiten entrar si funcionas. O sea, si tienes ventas, si tienes tiendas, si tienes X número de beneficios, de Ego y Ego es cuando puedes acceder a Cibeles. Si no, te vas a la zona que se llama la zona off, que es fuera del recinto de Cibeles, donde se hacen... ¿Sabes lo que me recuerda, Miguel, todo eso que me está explicando? Lo desconocía, bueno, me lo podía imaginar, porque naturalmente los hilos de la moda, pues también tendrán sus... Bueno, pues sus files y sus fobias, ¿no? Pero me recuerda un poco a la masonería, ¿te has dado cuenta? El maestro, el aprendiz, si puedes, me recuerda un poco a los masones. Hablábamos de la zona Ego, está presente un castellano-leonés, Luis Manteiga, un segoviano. Vamos a tener cinco representantes, Pablo y Mayaya, del que ya hemos hablado, Luis Manteiga, Amaya Arzuaga, que estará el domingo, y María Lafuente y Carlos Díez, que estarán el lunes. Nombres ya conocidos, esperemos. El año que viene nos has prometido que estás tú. Ya veremos lo que tenemos que hacer. No te prometo nada, te prometo que lo voy a intentar. Ya veremos, me pides lo que necesites. Claro, sí, ya sabes que yo tengo mano allá donde vaya. No os lo creáis, no se lo crean. Tenemos declaraciones de Amaya Arzuaga, una de las castellanas y leonesas, más universal, por cierto, porque... Amaya sí que es muy querida, hablamos de justo en New York, y Amaya en Londres. Sí, sí. La adoran allí, además. Tenemos declaraciones de Amaya antes de esta Cibeles Fashion Week. Es una colección que es muy femenina y que las estructuras se consiguen a través de pliegues planchados. Hay mucha mezcla de materiales en la misma pieza e incluso mezcla de volúmenes. Son colores diferentes a la paleta que suelo usar normalmente, hay algo de negro pero no mucho durante el desfile. Y luego tenemos un malpa empolvado, es como un mostaza un poco fluorescente, tenemos un gris perla, un color arena y rojo. De fondo queríamos también contar algo social, aparte de crear un casting con chicas de color, orientales, lo que nos ha costado mucho porque es difícil. Vamos a tener una banda de gente senegalesa, un poco para integrar culturas y contar un poquito más allá de lo que es la colección. En colores hemos hecho un disparate enorme que es un look de cada color. Imagínate lo que nos ha costado hacer como una especie de caja de lápices, desde el blanco hasta el gris oscuro casi negro. Entonces de ahí toda la gama de colores. En estos momentos de crisis a todos como que se nos encende una cosa como de vamos a hacer más cosas, vamos a movernos y no quedarnos quietos, porque el miedo paraliza mucho y eso es muy malo. Veíamos las declaraciones de Amaya Arzuaga y de Juan Dullos que van a estar también presentes. Dullos creo que está hoy, no, sí, Dullos hoy a las 3 de la tarde, casi cuando terminemos el programa estará comenzando el desfile. Por cierto, que en cualquier momento en cuanto comience el desfile de Andrés Sardá nosotros vamos a estar allí contándoselo y mostrándoles algunas de las imágenes. Yo quería hablar, se ha oído este año muy poco de las modelos, con todo el revuelo que ha conllevado Cibeles y eso a pesar de que en otras pasarelas y con otros desfiles, recuerdo Milán por ejemplo, se han visto modelos de nuevo otra vez extremadamente delgadas. Esto es una moda que se ha pasado, esto es una historia que ya no vende. En Milán siempre han sido bastante delgadas, nunca ha habido el no dejar. Pero parece que con aquella polémica de Cibeles se azanjó un poco ese asunto. No, en Cibeles sí, de hecho yo cuando estuve una vez haciendo unas prácticas con un diseñador en Cibeles y yo lo vi que a las modelos les pesaban. Les pesaban y hasta que no llegasen a cierto peso por tallaje, ellos sabían sus medidas, no podían desfilar. ¿Por qué tenéis ese empeño los diseñadores en poner a chicas tan extremadamente delgadas? A mí me parece antiestético, no sé a vosotros qué os parece. A mí me gusta la delgadez, partiendo de esa base yo soy un límite. Primero eso, segundo has dicho, no se habla tanto de las modelos, perfecto, cuando menos hable de las modelos más se va a hablar de moda, eso es muy bueno, para la pasarela en Cibeles yo creo que es lo mejor que le puede pasar. Y luego una pregunta, y es, ya no se pone la pregunta, fíjate, se me ha ido el santo al cielo, es lo que tiene él. ¿Te parece que a lo mejor la crisis también ha influido en la pasarela y que no vienen las modelos de la talla que han venido los años? ¿Como que se han recortado gastos a ese nivel? A ver, que ha influido seguro, porque la crisis ha influido en todos los aspectos. Pero respecto a la pasarela de Cibeles yo creo que no, lo que creo es que las modelos van cambiando y igual que evidentemente en España siempre Cibeles ha sido un tipo de modelo que luego ha ido triunfando y ha terminado en París, en Milán, Nueva York. Seguro, estoy segurísimo que cualquiera de las modelos que estemos viendo hoy en día en Cibeles dentro de dos años las veremos en las grandes pasarelas. Bueno, las modelos españolas y los modelos españoles son muy cotizados, algunos de esos eran anónimos. Vamos a ver unas imágenes, me dicen que todavía no ha comenzado el desfile, señor Sarda, por favor pongan en marcha ahí el desfile que estamos aquí esperando, queremos verlo. Y le está viendo por atrás, según se está hablando, que se pasaban Víctor y Luquino tan de... Sí, creo que podemos ver unas imágenes de Víctor y Luquino que también están esta tarde, un poquito más tarde, alrededor de las 7 de la tarde es cuando aparecen Víctor y Luquino, que vamos a ver, por el lado del Morbo también tiene que tener su tirón. Víctor y Luquino y sin duda también seguro que tendrán un lleno absoluto y habrá mucha gente con ganas de verlo por el tema de la duquesa. Haremos apuestas o vamos a hacer apuestas, ¿estará la duquesa en el desfile de Víctor y Luquino hoy? Sí, yo me juego un euro a que sí, yo sí. Pero si Carlos se lo juega yo también. Sí, yo creo que sí, fíjate, primero, es una mujer que le encanta la moda, segundo, no le asustan ningún tipo de esos eventos y yo creo que de alguna manera es una forma de agradecerles lo que van a hacer, yo creo que sí, yo creo que sí. Añadir un poquito más de porbo si cabe a la colección de Víctor y Luquino que van a presentar hoy. Al fin y al cabo la moda, aparte de las tendencias de lo que se va a llevar, es esto, es el venderte, el Morbo, el que vaya tu personaje famoso y el que se hable de ti. Y luego otro día habría que hablar también de lo importante que es el diseño y lo importante que es saberte vender. Sí, sí, lo que estábamos hablando, ¿no? De acompañarse, de que hay alguien que tengas esa buena relación pública y esa... Lo que se llama la importancia en la moda de la primera fila. Eso, de hecho, en las grandes... Qué bonito, la importancia de la primera fila. La primera fila, es que se llama así. Sí, quién está ahí, que es el que va a salir en la foto. Y de hecho, en todos estos diseñadores tiene una persona que está dedicada a la sociedad y tú tienes que estar aquí, yo lo he visto, tienen los papeles y en las dos primeras filas están siempre copadas. Y se paga por ello, no pueden engañarnos, esto también hay que decirlo. ¿Algún día se nos llegará a nosotros a pagar para que estemos en la primera fila de cibeles viendo desfiles? Pues a vosotros dos. Yo si tengo dinero algún día, pues le pagaré a alguien para que vayan a mis desfiles. Nosotros queremos gratis. Vosotros vais gratis. Aunque nos pongas en la segunda, no nos importa. No, una en la primera, a la de quien queráis. No tenemos mucho más tiempo. Una pregunta a mí, yo voy a preguntar. ¿Cómo piensas que va a ser el vestido de la duquesa de Alba? Ah, mira, mira. ¿Cómo piensas que puede ir? ¿Por qué líneas puede ir? Pues sin duda, con volantes, porque es lo más característico de Vittorio Luquino. Yo creo que en este vestido, no como el que hablamos el otro día, que sí que va a estar en la esencia de Vittorio Luquino. Y bueno, algo que ya sabemos todos, el blanco roto completamente descartado. Yo creo que llevará, pues, así, algunos, algo más tipo, algo como arenas, así, ocres, por ahí puede ir. No descarto también. ¿Y un blanco roto? Un blanco roto yo creo que sí, pero quizás más tirando para un tierra, no el blanco roto en sí. Bueno, lo veremos. ¿Tú qué dices? A ver, lo has abierto aquí. Yo apuesto por la esencia de Vittorio Luquino. No, 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 yo apuesto por la esencia de Vittorio Luquino. No sé si los volantes, no sé si los volantes, por la edad de la duquesa no por otra cosa. Pero yo apuesto también otro euro, con el blanco no, lógicamente, pero con un blanco roto, un crema, se va a atrever. Se va a atrever. Sí. Veremos a ver, veremos a ver. Chicos, que no tengo tiempo para más. No ha comenzado todavía Andrés Sarda, con lo cual nos vamos a quedar con las ganas, pero no hay que preocuparse. Lo dejamos para la próxima semana. Claro, tenemos todavía desfiles lunes y martes, hablaremos de ello y haremos un poco resumen de todo lo que esté sucediendo por aquí. Muy bien. Que pasen ustedes buen fin de semana. El lunes traigo la gafa de Jesús del Poco, que no se me olvida. De acuerdo. Y la vemos todos. El lunes, ¿vale? Carlos García, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengáis buen fin de semana, que paséis buen fin. ¿Te vas a enganchar? ¿Tú eres de los que siguen los desfiles, por cierto? Yo sí, cuando puedo sí. Ahora ya que ya termina mi jornada laboral, ahora me pondré a ver lo que hacen los demás. A ver lo que hacen los demás. Hay un canal este año, además, creo que a través de internet os retransmite todos la organización de Cibeles Fashion Week. Gracias a los dos. Nosotros nos vamos a despedir, no solamente de la mesa de sociedad, sino también de nuestro vocero esta semana. Hemos estado en Carrión de los Condes, un sitio simpaticísimo. La gente, de verdad, sorprendente. Sorprendente. Siempre nos sorprenden. ¿Dónde nos vamos la semana que viene? A Segovia. Muy atentos, porque igual le puede tocar a usted. Me van a ver mis hermanas y dirán, pero es la mujer. ¿Qué cosa harás? Estoy viviendo en una urbanización en Carrión, en el Mirador de la Vega, y estamos como si no perteneceríamos a Carrión, porque el ayuntamiento se dedica a poner lo que se ve de Carrión en el centro y eso, pues lo mejor posible. Bueno, buenos días para todos. Estoy en Carrión, que es jueves. Estoy comprando muy a gusto, porque me gusta venir mucho a Carrión. Los políticos lo están haciendo muy mal, pero bueno, a ver si arreglan el país, ¿no? Yo creo que lo arreglen. Pero por allí, por la urbanización, estamos como que estaríamos abandonados. La carretera está rota, la basura la van a recoger una vez por semana, los contenedores, no hay quien se acerque a ellos de lo mal que vuelen. Y bueno, hay algunas fincas que están todavía sin edificar y resulta que esas fincas están hechas una guarrada. Y el gobierno, a ver si mira un poco por los jubilados, que nos da muy poquito y tenemos que hacer muchos números, sin saber hacer números y nada más. Pido al ayuntamiento que se den un paseo por allí, se den una vueltita y nos lo acondicionen un poquito. Del gobierno, precisamente, pues del gobierno tenemos nosotros ahora mismo imágenes. Está compareciendo el portavoz José Blanco. Vamos a estar atentos a lo que está contando para trasladarlo luego a la mesa de actualidad. Ya saben que hoy era un Consejo de Gobierno especial porque se estaba aprobando efectivamente la recuperación del impuesto de patrimonio. Temas interesantes hoy también para nuestra mesa. Ahí tenemos la comparecencia de José Blanco. Faela Sáenz, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ya te he tenido ganas, hombre, de que nos hicieras una visita por aquí. Pues aquí estoy. Tienes que venir más a menudo, ya te lo digo, además. Vienes muy elegante. Tú fíchame. Vienes muy elegante, además. Hemos visto colores que se llevan y que se llevan, que se sugieren en la parcela de cibeles, que los traes tú, fíjate. Si tú sabes que yo soy una crack con la vestimenta. ¿Fashion victim? No. Bueno, les cuento, les presento a Faela Sáenz, que es la coordinadora de programación de aquí, de esta casa. Y le he pedido, digo, échame una mano. Tienes que venir a contarme una cosa interesante que pasa este fin de semana. Yo sé que hay un programa que además ha coordinado un buen amigo mío, un excelente profesional, que es Ángel del Pozo de Pablos, sobre el material expoliado en Castilla y León, obras de arte, ¿no? El patrimonio, ¿cómo lo habéis llamado? Ladrones de Historia. Ladrones de Historia. Me encanta a mí eso. Precioso el título. Me encanta eso. Porque es verdad. Y bueno, hemos hecho dos especiales. El pasado sábado dimos el primero, que trataba más sobre todos los robos que ha habido, tanto a nivel mundial, nacional y de Castilla y León. Algunos sonadísimos. Muy sonados todos. Tuvimos a Erick el Belga, el mayor ladrón de patrimonio de Castilla y León. Lo tuvimos por teléfono porque no podíamos traerle de Málaga, ni él podía porque ella está muy mayor. Y hoy lo que hacemos es centrarnos más en Castilla y León y vamos a hablar de todo lo que tenemos. Ah, de lo que no se han llevado todavía. Eso es. De lo que nos queda, que es muchísimo, porque todavía no lo tenemos ni inventariado. Pero hay tanto que no sabemos ni lo que tenemos. Entonces vamos a hablar de medidas de seguridad, de seguros y con mucha suerte también. Bueno, déjame, porque tenemos lo que nosotros llamamos, a ver, entiéndame, cebos, cebos, no se lo tomen a mal. Lenguaje de la televisión, que somos así de raros la gente que trabajamos en esto. Esta piecita, un pequeño aperitivo, mejor eso. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Relatar en unos minutos el patrimonio de Castilla y León sería como resumir el Quijote en un soneto. Podemos captar la esencia, pero hay mucho más de lo que somos capaces de abarcar. Otro gramo singular es el Cancionero de Segovia, que se custodia en la propia Catedral de Segovia. Cuando desaparece una obra como el Códice Calistino, que es propiedad y titularidad de la Iglesia, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de aquellos que han asumido la custodia del mismo. ¿A qué nos referimos? ¿Al histórico, al cultural, lingüístico, al etnológico? Estaba yo pensando, tienes razón, lo que tenemos, que es una barbaridad, si no se hubieran llevado lo que se han llevado, que también es otra barbaridad, fíjate, no tendríamos casas ni en la tuya ni en la mía, lo metíamos todos. No tendríamos posiblemente ni nuestras casas, porque además de lo que se han llevado, es lo que han metido la piqueta. Con lo cual viviríamos en castillos, viviríamos en palacetes, viviríamos a saber dónde, ¿no? Me han contado a mí, no sé si se puede desvelar todo, pero que hay sorpresas en forma de personajes que van a intervenir este fin de semana, este sábado. Hombre, en ambos sábados hemos tenido muchas sorpresas, porque si Erick el Belga es un cañonazo de noticia, también estaba Rosa Regas, que hizo las primeras declaraciones en esta televisión sobre lo que pasó cuando dimitió de la Biblioteca Nacional. La primera vez que se ha expresado, hasta ahora había sido todo tapado, y eso es muy importante para nosotros. Desde luego que sí. Y este sábado... ¿Se puede decir algo? Saran Chan, sí, hombre, además, es que... Va a tirar del tema a alguien que... Qué personaje, ¿no? El otro día en una televisión nacional dieron un primer capítulo de su vida, y nosotros, por supuesto, tenemos a la varonesa Thyssen, la mujer con más arte del mundo, pero vamos, sin dudarlo, pues también nos acompaña, estamos charlando con ella unos 15 minutos seguros, nos habla de la seguridad, de los seguros, de lo que gasta, de si compra o no arte robado, le hemos hecho muchas preguntas. Esa también, ¿no?, porque todo ese mercado que hay en torno al arte, pues a veces no es todo lo claro, todo lo transparente que... No, no, fíjate, hasta las grandes compañías estas como Sotheby's o... En España y otras, bueno, pues estas casas de subastas, muchas veces también les tienen que dar el alto porque están vendiendo cosas que son robadas. Lo del dinero es una cosa tremenda. ¿Cuándo podemos ver este espacio? Sábado por la tarde, 6 y media, dura 70 minutos, y de allí les esperamos, como dice Ángel del Pozo, ahí, al otro lado, les esperamos. Ahí, al otro lado, un abrazo para Ángel, de verdad que es un tipo sensacional. Fela, un millón de gracias. De nada. Vuelve cuando quieras, pero cuando quieras, ¿eh? Cuando, tú me sirvas. Yo sé que la gente se ha quedado con ganas de un poquito más, pero solo les vamos a dar un poquito, un poquito, el resto este sábado. Yo me atrevería a decir que es la mujer con más arte del mundo que reside en España. Baronesa Thyssen, buenas tardes, bienvenida a Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Hola. Eso sigue siendo una asignatura pendiente. Cuando hablamos de medidas de seguridad, lo cierto es que adolecemos bastante en Castilla y León de medidas de seguridad. La Iglesia, entiendo que va unido también al importe de las mismas y también a que desconocemos lo que tenemos. La Iglesia necesita en España crear un departamento de seguridad central que ayude, que cultive la seguridad de todas las dioses españolas. La comunidad autónoma de Castilla y León que tiene el patrimonio más rico de España está huérfana de un departamento de seguridad construyendo patrimonio histórico. De acuerdo a la propia ley del suelo, el gobierno no bajó la guardia. Son imágenes en directo, están sucediéndose ahora mismo. José Blanco acaba de finalizar el Consejo de Ministros y está comentando lo que se ha hablado. Pues nos comentan nuestros compañeros que están escuchando la comparecencia que uno de los temas sobre los que está hablando es la reducción, explicando la reducción que se ha realizado a lo largo de toda esta legislatura, especialmente en este último año, la reducción de las cargas administrativas a las empresas. Un argumento que aquí, a primer o a bote pronto, nos ha parecido un poco contrarrestar esas medidas que ayer proponía Mariano Rajoy de facilitar la vida a las empresas. Abrimos nuestra mesa de actualidad con Luis Jaramillo, el director de la cadena COPE. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Nuestro compañero Manuel Torres, el subdirector de Economía de esta casa. Muy buenos días. Muy buenos días. También. Y Julio López, el responsable de la política económica aquí en Castilla y León del Partido Socialista. Bienvenido también. Muy buenos días. Te voy a preguntar primero a ti. ¿Suena un poco a eso el recordar nosotros para las empresas les hemos reducido este tipo de cargas administrativas? Contrarrestar un poco las medidas que ayer proponía. ¿Dejó atisbar un poco Mariano Rajoy que tiene en su programa para las empresas? No sé. Yo creo que incluso al contrario, ¿no? Al contrario. Tenemos un candidato en principio del Partido Popular que es el señor Rajoy que ha anunciado una serie de medidas y yo creo que es la obligación del gobierno actual recordar que buena parte de lo que está proponiendo ya está en vigor. Y yo creo que procede por echar un poco de luz en cualquier tipo de debate en este en concreto que si se han adoptado medidas interesantes en ese determinado sentido pues que se pongan de manifiesto para que el público lo conozca. Hay algunas de ellas que sí que son novedosas. Por ejemplo, lo escuchamos ayer, el paso de IVA, ¿no? Y la rebaja del impuesto de sociedades para aquellas empresas que reinviertan aquello que les supone beneficio que no sea para dividendo sino que sea para reinversión de la propia empresa. Yo creo que es la dinámica general de lo que estamos viviendo actualmente, del momento que tenemos. Y de lo que nos espera aquí hasta el 20N. Efectivamente, yo creo que poco a poco se van desvelando algunos de los detalles de los programas electorales de los partidos políticos. Ayer Mariano Rajoy efectivamente dio algunas claves desde el punto de vista económico y es evidente que el ambiente preelectoral lo domina todo. Y que si ahora el Partido Socialista o el gobierno recuerda que es lo que ha hecho, lo hace en aras precisamente de ese ambiente preelectoral en el que nos encontramos. Lo que pasa es que a mí y a cualquiera le llamará un poco la atención que se utilice la comparecencia después de un consejo de gobierno para, no sé, alabar las labores realizadas durante el ejercicio, ¿no? Bueno, lo primero hay que contextualizarlo en eso, que es el tiempo de los balances, es un periodo que se acaba, el presidente del gobierno no se vuelve a presentar, será otro tiempo totalmente diferente, sea con un presidente, sea con otro presidente. Y estos meses van a ser así, de balances. Y que lo hagan en una rueda de prensa al Consejo de Ministros, al fin y al cabo es el ámbito más adecuado para que un gobierno se exprese, ¿no? Que es en su propia comparecencia. Ahora, la oportunidad del asunto es la cuestión, ¿no? ¿Era oportuno hoy hablar de ello? Bueno, pues ya se ha apuntado, ¿no? Ayer era Rajoy el que hablaba a los empresarios. Yo creo que ahora se abre un poco, entendamos la expresión, pero todo vale, dentro de un orden, pero todo va a... Y yo creo que ya hemos asistido en numerosas ocasiones a que las ruedas de prensa, después de las sesiones de los consejos de ministros, e incluso también en las comunidades autónomas, también entren en la batalla política de los propios partidos, y se hable de cuestiones que van mucho más allá de lo que es la labor institucional. Hemos visto a portavoces de gobierno, bien sea el gobierno centrado, de las comunidades autónomas, contestar asuntos de partido. Yo creo que a mí tampoco me llama mucho más la atención. Bueno, vamos a entrar en temas económicos, vamos a entrar en temas políticos, pero, caray, no nos hemos resistido. En la redacción hemos dicho, no podemos empezar hoy nuestra mesa de actualidad por esos temas. Llevamos varios días ya, varias jornadas, semanas incluso arrastrando, que si crisis griega, que si impuestos, que si patrimonios, que si... Y hemos decidido, hay noticias que a lo mejor merece también que les prestemos un poquito de atención. Hay un castellano y leonés que nos ha dado muchísimas alegrías en el mundo del deporte, que ayer dijo adiós, que ayer colgaba la bicicleta. Y hemos dicho, caray, vamos a ponerle también una cara amable a esta mesa de actualidad. Así comparecía Carlos Astre para decir adiós definitivamente al mundo de la bicicleta a nivel profesional. Con 36 años y la sensación del deber cumplido, Carlos Astre anunciaba emocionado el final de su carrera como profesional. Quiero comunicar a todo el mundo mi decisión de dejar la bicicleta a nivel profesional. Lo hago sobre todo con la satisfacción personal de haber disfrutado durante todo este tiempo de mi trabajo. Atrás quedan 15 temporadas en la máxima categoría y un palmarés donde destaca la victoria en la general del Tour de Francia 2008. Además ha logrado subir al podio en cinco grandes vueltas más, con tres segundos puestos, dos en la vuelta 2005 y 2007 y uno en el Giro 2009 y dos terceros en el Tour 2006 y en la vuelta 2008. Siempre he recibido un cariño especial y es porque creo que la gente se ve muy identificada conmigo, por lo que me ha costado conseguir quizás las cosas. La gente cuando quiere algo, sueña con algo, tiene que trabajar mucho por ello. Sastre ha conseguido victorias de etapa en Giro y Tour. En la vuelta se le han resistido a nivel individual porque por equipos también tiene una pequeña espina en su trayectoria en la que dice ha habido victorias y derrotas. Más precisamente el director de la vuelta presente en el acto le ha querido recordar que en ciclismo no se pierde, o se gana o se termina. Y tú le ha dicho has terminado como un gran campeón. No es verdad eso que dicen que solo se recuerda al ganador, ¿no? Repasando el palmarés tiene varios segundos en Giro y vuelta, con lo que cuesta eso un tercero en Tour y solo nos acordamos del Tour que ganó y la vuelta. Y es que además yo creo que ha tenido mala suerte en el sentido de que cuando ganó Perico Delgado el Tour, hacía muchos años que no ganábamos ningún tipo de gran vuelta ciclista y por tanto parece que eso no va un poco más. Pero la victoria de Carlos Sastre del Tour vino precedida de los triunfos de Indurain, antes había ganado, no recuerdo si había sido Pereiro. Pero por tanto, como somos los españoles así, pues lo empezamos a ver como si fuera normal, que ganara primero, segundo en el Giro, tercero en la vuelta. Y en ese sentido yo creo que no se le ha hecho la justicia que se le tenía que haber hecho cuando ha estado, digamos, en activo. Y por tanto yo creo que cualquier reconocimiento que hagamos hoy a la muy buena trayectoria de Carlos Sastre yo creo que es más que merecida. Hay que decir además que hay que agradecerle desde aquí, desde esa tierra, desde Castilla y León, su participación numerosas veces, ganándola, venciéndola incluso la vuelta de Castilla y León, que eso también a un ciclista. Yo creo que relacionado a eso que decías, de que lo importante, de que al final solo se recuerda al ganador, yo creo que eso se da especialmente en el ciclismo. Donde a veces se recurre prácticamente a la foto finish para saber quién ha ganado una etapa, que lo ha ganado ni por un cuarto de vuelta de ruedas. Lo más sangrante es el caso de un tour, una vuelta de 21 días que se gana por 30 segundos. Exactamente, o la vuelta de Cristina a España que acabamos de ver, que se acaba de celebrar ahora. Y entonces al final en el palmarés queda quién gana, y por eso tiene tanta importancia, ganar una etapa o ganar un tour, aunque se gane, o una vuelta por un puñado de segundos. Es un buen modelo, Carlos Sastre, porque no es el típico Cristiano Ronaldo que explosiona y todo el mundo... Es un ciclista que ha sido un currito primero y después ha ganado un tour. Bueno, hemos abierto con este tema bastante más amable a lo que nos trae en la actualidad estos últimos días, a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver, por cierto, en qué están trabajando nuestros compañeros de la redacción de informativos. Nos vamos como cada día hasta ahora, son tres minutos para las dos de la tarde. ¿A qué va a sonar el informativo a partir de las dos y media? Nati Melendré, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy buenas tardes. Hablabais del pelotón, lo importante que es la labor del pelotón también aquí para sacar a diario los informativos. Estamos trabajando todos a una precisamente para contar lo más destacado de la jornada. Hoy no vamos a poder pasar por alto, Miguel, la cifra récord de deuda que arrastran las autonomías que hacía pública esta misma mañana además el Banco de España. En junio, el déficit se disparó un 23%. Sin embargo, Castilla y León, afortunadamente, sigue siendo la quinta comunidad menos endeudada. Y para ayudarles a superar esta crisis, el Gobierno Central justifica en parte el regreso del impuesto de patrimonio. Este mediodía recibía el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora habrá que ver qué comunidades querrán recaudarlo. El presidente Herrera ha dicho esta mañana de entrada que lo estudiara. Y sigue la marea política en el seno del Partido Socialista de Zamora. La confección de las listas al Congreso y al Senado no se han cerrado, pero Ferraz filtraba ayer los resultados de la victoria de Camacho sobre Jesús Cuadrado en las asambleas locales. Y lo hacía cuando el recuento de votos aún no había finalizado. Es una de las quejas que hemos escuchado esta mañana en el PSOE de Zamora. Y hoy también, por primera vez, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha hablado al respecto. Respetar la voluntad de los militantes. El ministro está siendo votado por los militantes y por lo tanto yo creo que será una excelente cabeza de lista. Una respuesta de lo más escueta, la de Óscar López. El pasado mes de marzo, también les contaremos, entraba en vigor la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Y hoy esta norma centra una jornada de formación. Una ley con la que Castilla y León aspira a asentar las bases de un nuevo modelo de asistencia. La de liderar en España un modelo de servicios sociales nuevo, rediseñado, orientado hacia las personas y basado en una atención más... Un estado de bienestar que no puede ser cosa de unos pocos, pero hay todavía quien no es capaz de entenderlo. La detención de un ciudadano rumano que presuntamente explotaba a 30 de sus compatriotas nos lo pone de manifiesto. Tenían que ver uno de los vehículos en los que las víctimas de esta red eran trasladados cada día a trabajar al campo. Sin embargo, el detenido no se privaba de nada. Mientras él vivía en una nada modesta vivienda en Ventosa de la Cuesta, en Valladolid, sus compatriotas vivían en una casa prácticamente hacinada. Ha sido detenido este ciudadano rumano y todos los detalles de cómo se producía esta detención y también de cómo se producía la explotación. Son los argumentos más destacados de esta jornada informativa de viernes. Luego a eso de las dos y media, ya lo saben, les ampliaremos estas y otras noticias. Ahí estaremos. Gracias, Nati. Buen programa. Gracias. Bueno, vaya actualidad. No frena ni con el fin de semana, desde luego. Desde luego el dinero a veces nos da casos como este del rumano que explotaba a sus compatriotas. Yo, si queréis, hemos alterado un poquito sobre la marcha los temas porque, aprovechando, yo creo que podríamos seguir, por lo menos atisbar un poquito el culebrón Zamora. Yo no sé si se puede llamar así. ¿Lo podemos llamar titular así el culebrón candidatos en Zamora? Bueno, yo creo que no es del todo acertado titular porque, en el fondo, si vamos al fondo de la cuestión de qué estamos hablando. Estamos hablando de un partido político que tiene unas normas de elección, y sobre ello la palabra elección, de sus candidatos de una forma democrática, en el que, al final, son los militantes proponiendo en las visitas a las asambleas cuáles son sus preferencias, y al final el resultado es el que sea. En Zamora hay un cierto debate porque había un buen candidato histórico, por decirlo de alguna forma, que es Jesús Cuadrado, conocido por los zamoranos, y hay otro muy buen candidato que tiene un tirón importante por el hecho de ser ministro, mano derecha de Rubalcaba, y, por tanto, lo que se ha puesto encima de la mesa es que hay dos candidatos y los afiliados han elegido. Eso no puede ser noticia, quizás en mi juicio lo que tenía que ser noticia es lo que sucede quizás en el otro partido importante, en el Partido Popular, donde no se eligen, sino que se designan los candidatos. Vamos a ver un vídeo referente y después comentamos porque hay aspectos interesantes que seguro, además, a vosotros os apetece puntualizar. La batalla en Zamora por un puesto en el Congreso la gana, de momento, Goliat. Siempre es un proceso que tiene tensiones. En todas las elecciones y en todos los procesos de elaboración de listas ha habido tensiones. Yo creo que lo que tenemos que ser todos es profundamente respetuosos con las decisiones que están tomando los militantes, libre y democráticamente. El actual ministro del Interior se ha impuesto en 15 agrupaciones frente a las 9 en las que ha ganado el histórico diputado Jesús Cuadrado. 212 votos frente a 142 y las agrupaciones que quedan por votar no van a dar un vuelco a este resultado, les guste o no, a los críticos que culpan al secretario regional de esta maniobra. Así lo hacía esta mañana en la cadena SER la vocal de la ejecutiva del PSOE, Ángeles Medina Calero. No gusta tampoco la decisión en Benavente. No estaríamos de acuerdo en que nos fuese impuesto otro candidato que no sea el que sea elegido democráticamente en el partido. En la capital, en Zamora, presumen del pedigrí del ministro. Yo creo que en cualquier lista en la que estuviera aportaría mucho pedigrí. En el PSOE regional remiten a la reunión del comité de listas y, mientras tanto, silencio. Y los militantes con cargo aluden a su condición de militantes para esquivar las preguntas. Lo que tenga que opinar como militante lo diré donde corresponde decirlo. La decisión se conocerá el 8 de octubre. Este viernes se cierra el proceso de asambleas en Zamora. Valoraciones, venga. Por partes. Yo creo que cada partido político está perfectamente capacitado y tiene sus propias normas y tiene su propio sistema de elegir a sus propios candidatos, sea de una forma o sea de otra. Lo que me parece es que hacer una pantomima de establecer una determinada forma para luego imponer otra es lo que no tiene ningún sentido. Y Julio, yo creo que eso es un poco lo que ha pasado aquí. A mí me resulta profundamente extraño, y conozco Zamora bastante bien, que los ciudadanos, los militantes del PSOE de Zamora, no voten a sus propios candidatos y voten a alguien que yo personalmente no sé si ha ido alguna vez a Zamora. Tengo mis dudas. Cada partido tiene sus propios sistemas de elección. Es decir, para mí me parece mucho más noble decir, mire usted, estas son las elecciones generales, nos interesa que estén estos determinados señores a que se elija, a que se diga dentro de una organización, propongan ustedes sus candidatos porque al final va a ser el que yo diga, porque al final creo recordar que en vuestra normativa existe que pese a lo que digan las asambleas, luego la Ejecutiva Nacional puede o no decidir en función de los intereses. Si lo tiene que aceptar, parece que pasa un poco por ahí. Entonces yo creo que lo que ha pasado aquí es un poco eso, yo creo que el aparato se ha movido y efectivamente ha arrastrado a su candidato. No sé si por las alusiones. Yo insisto en que lo importante es que los afiliados pueden elegir, que pueden elegir, y no estamos hablando de imposición, estamos hablando de que a lo mejor hay un tipo de preferencia, pero al final quienes deciden son los afiliados. Pongo un ejemplo, Rubalcaba manifestó claramente que prefería que hubiera mayoría de mujeres como número uno a las listas, y al final los afiliados, al menos en Castilla y León, parece, también está decidido porque si tiene que acabar con los comités provinciales, efectivamente al final ellos eligen a la persona que cree más adecuada. En este caso hay encima de la mesa una persona que viene de fuera, entre comillas, que es el ministro, frente a una que históricamente viene dentro, pero al final son los afiliados quienes decidan. Y quiero hacer hincapié en una cuestión, que al menos pueden decidir, porque hace cuatro años el Partido Popular hizo lo mismo en Zamora, llegó a Gustavo de Aristegui, le impuso cuando antes se había estado en Ciudad Real y los afiliados del Partido Popular no pudieron decir nada, no pudieron ni siquiera manifestar si se les gustaba o no les gustaba. Aquí se están manifestando los afiliados del Partido Socialista y en principio, por lo que se conoce, parece que están de acuerdo con esta postura. Pues, respeto. Aparte de que podemos debatir mucho sobre los cuneros, que es como se conoce a todos estos... Es que en este caso no es ni cunero. Bueno, sí. No tiene ninguna conexión con Zamora. Que podríamos debatir mucho en lo que se le hurta al ciudadano de vinculación a su propio territorio, de sus candidatos y a los propios afiliados. A todos los partidos. No, te digo que eso es un debate... Sí, no, ayer comentamos y dejamos claro que no podemos... Es el caso del ejemplo que estás viviendo, pero que esto es una práctica que no es habitual. Es un debate largo eterno que podemos hacer. Pero yo lo que sí que me pregunto es quién sugiere que vaya el ministro a Zamora cuando no tiene vinculación con Zamora, cuando se tiene un diputado que ha sido tan significativo esta legislatura en el Congreso y que es tan significativo en Zamora. Son dos legislaturas, si no me equivoco, que lleva Jesús. Y que está en su trabajo. Y está en su trabajo y está muy vinculado a su tierra. Permíteme un inciso. Dar una sensación, percibo yo, que hay un cierto alejamiento entre... Bueno, pues el núcleo que decide... Porque me acuerdo también, por ejemplo, lo que pasó en las primarias en Madrid con Trinidad Jiménez. Y las bases y lo que luego opina la... Pero, insisto, quizás podemos valorar que hay alejamiento porque conocemos cuál es la posición, digamos, final y lo que opinan las bases. A mí, yo estoy encantado de hablar de este tema en este foro, pero insisto, que más preocupante es lo que sucede en el Partido Popular donde no se sabe. Es que es su norma. Sí, pero eso es más criticable o más valorable. Cuando tú entras a militar en un partido, es decir, yo con eso no estoy defendiéndola, pero lo que sí es un hecho es que cuando tú entras a militar en un determinado partido político, como puede ser en ese caso el Partido Popular, tú sabes que entre tus deberes, tus obligaciones, tus derechos, en este caso, no está el de elegir los candidatos. Porque está claro, estatutariamente, que el candidato lo designa la Junta Electoral o el Comité Electoral Nacional del partido. Y no hay trampa ni cartón. No lo aceptas, no entras, no estás. Yo lo que quiero decir es que en este caso el Partido Socialista tiene lo suyo, que efectivamente es igual de respetable o incluso a lo mejor más participativo. Pero yo creo que en el caso que no se está ocupando en esta situación, hay una clara vocación de ubicar un determinado equipo y de tener unas determinadas necesidades de acuerdo con el momento en el que nos encontramos. Y me parece mucho más noble decir las cosas que no someterlo. A mí, sinceramente, me resulta muy difícil entender que en estos momentos en los cuales existe un cierto apego a lo local en todos los términos, los militantes de Zamora han optado por una opción que les ha venido impuesta desde arriba y punto. No es impuesta, es sugerido o propuesto. Propuesta, es una propuesta. Llámalo como quieras. Y al final conocemos muchos casos en los que ha habido propuestas que han sido rechazadas. Eso también hace pensar que el Partido Socialista tendrá que mirar qué está pasando en el Partido Socialista de Zamora. Eso es otra cuestión, pero insisto, yo creo que lo que aquí estamos debatiendo es la legitimidad para que los zamoranos, los socialistas zamoranos, elijan entre dos propuestas y han elegido, en este caso, la que viene sugerida desde fuera. Pues yo creo que legitimidad, porque han podido manifestarse y lo que sí que espero y es un mensaje que quiero lanzar es que a partir de ahora, una vez que los dos se debatan, no lo estoy poniendo en duda, no lo estoy poniendo en duda. Yo creo que los partidos son soberanos para elegir sus propios negocios. Pero lo que quiero decir es que una vez que se ha producido este debate, que gane que gane, y a trabajar juntos en la misma dirección. Zanjamos el tema porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero después tenemos que hablar de unas jugosas declaraciones que hizo la defensora del pueblo. Vamos a ponerle coto a esa definición de qué es despilfarrar. ¿Tenéis un concepto claro? Eso es muy difícil. Es muy difícil. A mí esta mañana se me corrieron un par de ejemplos, pero luego lo hablamos. Será uno de los temas que trataremos ahora a la vuelta de nada. Una desconexión brevísima. Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegramente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito. Gasto inconmesurable que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide, pero sí su lucro político, si se me permite la expresión. María Luisa Cava de Llano, la defensora del pueblo que ayer le ponía voz o hacía esa función de representar los pensamientos de muchos, seguro que de muchos de ustedes. Ahora, eso sí, salía después la consejera de Hacienda a matizar eso del despilfarro. Escuchen también. Habría que ver cuál es el concepto de despilfarro público. Siempre es un concepto jurídico indeterminado que habría que analizar para saber qué se considera o no despilfarro público. Pero lo que está claro es que los gestores públicos tenemos que tener una gran responsabilidad. La tenemos ya, pero yo no sé si hay que llevarlo a la vía del Código Penal y qué tipo de despilfarro o qué es lo que es un despilfarro público. Por concepto de despilfarro a mí ahora mismo a bote pronto se me vienen dos ideas ahora mismo en forma de aeropuerto que tenemos muy presentes en España. Se me ocurre, pero evidentemente la forma de justificarlo siempre existirá. No sé si queréis definir despilfarro o lo merecen. Lo que es cierto es que hay un buen sector, por no decir una mayoría de los españoles que opinan de la misma forma que se expresó la defensora del pueblo en el Congreso. Definir lo que es despilfarro es muy difícil. ¿Qué es el despilfarro? Ahora, lo que sí que se puede establecer un poco en lo que decía la defensora del pueblo. Es decir, hay un montón de facturas en el cajón que no se han pagado en no sé qué o cumplir la propia ley que está de morosidad. El que no la cumpla. Es que eso es fundamental. A lo mejor podemos establecerlo algo en límites muy concretos porque claro, lo otro es muy general como decía la consejera. Ahora, yo sí que, aunque solo fuera, no fuera delito penal, pero fuera inhabilitación para cargo público, que no pudiese en su vida ese alcalde, concejal, consejero, presidente de la Junta, ministro, quien correspondiera, presidente de la Diputación, diputado, delegado, no pudiera volver a ejercer cargo público representando a los ciudadanos porque no ha sabido gestionarlo ya. A lo mejor se podría ir mirando por ahí. Es una idea. A mí me parece que evidentemente decir dónde está ese límite es realmente complicado y que este debate viene muy a cuento o tiene mucha más vida en el momento actual y que parece que hay una tendencia también a demonizar todo lo relacionado con el mundo de la política y la actitud de los políticos y a mí me parece que tampoco podemos llegar a esa situación. Yo creo que es clarísimo que hay una mayoría de gente que actúa con el ejercicio de buena voluntad e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Que se han producido y hay casos flagrantes evidentemente tú decías yo creo que lo que hay que extremar dentro de las propias instituciones son los mecanismos de control hay que extremar los mecanismos de control y evidentemente yo creo que hay una cierta dosis hasta de sentido común a la hora de hacer unas determinadas cosas cuando se hace un aeropuerto como tú señalabas en un momento determinado y no hay ni un solo vuelo y se hace para que los ciudadanos den un paseo por las pistas pues evidentemente es un ejemplo pero es algo que en una empresa privada sería por eso me acojo a ese sería tremendo sería inaudito entonces yo creo yo creo que todos esos mecanismos es lo que hay que extremar sobre todo ahora teniendo en cuenta que vamos a un momento en el cual cada euro que vamos a tener que gastar tiene que estar optimizado porque no se va a poder es que no va a haber dinero es que no lo hay es que está en estado el estado de bienestar está en cuestión ¿cómo gestionamos eso? ¿cómo se puede poner ese control? yo quiero queremos sobreallar que efectivamente los políticos estamos en el punto de mira y aparentemente parece que todo lo que hacemos lo hacemos sin pensar de una forma irreflexiva sin dar el servicio que los ciudadanos nos demandan despilfarro despilfarro sería todo aquello que entiendo no está justificado y cuando digo que no está justificado una inversión como en un aeropuerto que no tiene justificación porque no hay vuelos que realizar o en gastos corrientes que no tienen ningún tipo de sentido a partir de ahí extremar el control extremar el control eso sería sencillo también revisar lo que tenemos porque si seguimos con el ejemplo de los aeropuertos Castilla y León no puede seguir manteniendo la estructura que tiene tenemos que hablar una mañana de aeropuertos que tenemos que hablar el estado de las autonomías y no es la nuestra es general ha establecido una especie de una suerte de café para todos que no lo podemos mantener y o empezamos a hablar seriamente de estas cuestiones o ya hemos visto como el déficit va pero es que va a seguir disparándose porque en el momento en que lo cortas se van a caer las estructuras del estado del bienestar correcto pasamos al siguiente tema salvo que queráis apostillar algo más pues listo como andáis de fondos no hace falta que medís la cantidad exacta pero vais a tener que pagar impuesto de patrimonio un porrón pero un porrón hay quien está echando cuentas y como ha coincidido en el tiempo cosas de la casuística o de la casualidad o de lo que ustedes quieran en el que hemos conocido las cifras el patrimonio de los políticos pues hay alguno que ya le ha estado echando cuentas al asunto no piensen que no no, no, no no me preocupa a mí debe preocupar a los que hasta ahora no lo han pagado y creo que ya toca pagar tengo la impresión de que no pero no lo sé yo tengo que ver primero la ley de todas formas como siempre hija mía pagamos los de siempre los ricos no pagan nada los que estamos en medio nos dan leche de todos los colores no, no he echado cuentas pero vamos esta no es la cuestión la cuestión no es la personal sino la que estamos ante un debate que no es el que conviene a España en este momento no pero algún ministro sí y algún ex vicepresidente también le tocará pagar pero a mí me sorprende eso de que tengo que echar cuentas yo no tengo que echar cuentas yo sé perfectamente que no tengo que pagarlo pero 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 en cualquier caso si un político tuviera que pagar el impuesto de patrimonio yo creo que no pasa absolutamente nada insisto en el comentario que he hecho antes que los políticos estamos en el punto de mira del objetivo ahora que se han publicado los patrimonios de muchos de nosotros de muchos políticos parece que es un problema que un político tenga un patrimonio elevado el problema será el origen de ese patrimonio hemos defendido esa postura esta semana el problema no es que haya un político multimillonario ponemos el ejemplo de algún caso en Estados Unidos el alcalde de Nueva York que lo hemos visto esta semana el problema es cómo ha obtenido ese patrimonio y cuánto ha crecido en el momento que está ejerciendo la vida pública eso es lo interesante que tenga muchísimo claro y que nadie tenga mucho o poco es decir mientras paguen los impuestos que estén establecidos ahora a mí lo que sí que me parece es que plantear el debate precisamente desde el punto de vista del rico y el pobre es un debate completamente equivocado es decir porque si entramos en esa idea que sobrevuela lo verdaderamente rico tienen sus fortunas en determinados lugares que son legales también que no tienen por qué sacarlo a países fiscales que tributan de otra manera totalmente diferente que con el impuesto de patrimonio es decir el debate del impuesto de patrimonio debería de ser otro es decir si de verdad será necesario no si es para ricos o pobres si con ese dinero vamos a solucionar algo si es que no nos queda otra que recaudar de allá donde podamos pero estaremos de acuerdo estaremos de acuerdo en que desde el momento que se establece el impuesto de patrimonio para un patrimonio superior a los 700.000 euros los que tienen más de 700.000 euros excluido la vivienda habitual hasta 300.000 no estamos hablando de personas precisamente de poca renta y como encima es en términos individuales sino de unidad familiar estamos hablando de que una familia para pagar tiene que tener un patrimonio de casi un millón y medio de euros por tanto una persona que tiene un millón y medio de euros no se puede decir que es una persona de renta media que es el mensaje que se intenta trasladar desde el Partido Popular y en cuanto a la oportunidad pues yo creo que los impuestos hay algunos impuestos que tienen una función contracíclica que en momentos de expansión de superávit se puede prescindir quizás de ellos que es lo que se hizo en el pasado y ahora que estamos en una situación de déficit hay una opción o recortamos servicios porque quiero recordar que la recaudación va para las comunidades autónomas o las comunidades autónomas se ven obligadas a recaudar más educación sanidad y demás o reciben este dinero que no sé si será mucho o poco pero si son 100 millones o 150 millones de euros pues eso no tienen que recaudar aquí algo a la mitad unos 80 yo creo que además el debate tiene mucho de debate político de oportunismo de poner el gobierno al servicio del del proyecto estrella del candidato del Partido Socialista en este caso y lo siento pero yo veo aquí un claro y demagógico debate de la penalización de los ricos es decir aprovechando las circunstancias que hay mucha gente que lo está pasando mal etcétera pues cargar un poco las cintas sobre los ricos que es muy de izquierdas el propio Rubalcaba está claramente diciendo que él es el candidato de la izquierda y entonces yo creo que lo quiere remarcar en todo este tipo de actuaciones con ese mensaje claro te lo presentó con ese mensaje sí pero no perdamos la vista el apunte los ricos de verdad saben dónde tienen a los mejores asesores fiscales saben dónde está su patrimonio y dónde tributan con su manera pero más de un millón de euros no es gente precisamente hombre no no ya me gustaría a mí poder pagar el puesto de patrimonio ojalá lo pudiera pagar yo el año que viene y el siguiente que son los dos años que parece ser que de momento va a estar va a estar gente que esa es otra cuestión que es temporal a lo mejor en lo que apuntaba Julio ciclos y ya está pero eso no se ha explicado tú lo has estado explicando de aquí pero nadie lo está explicando así lo está explicando desde el punto de vista ricos y pobres es un debate que más repito suena como demagógico en fin que no tenemos tiempo para más que os vamos a liberar para que disfrutéis del fin de semana y que contéis vuestros millones como van a hacer los parlamentarios y saber si tenéis que pagar el impuesto de patrimonio no perderemos un instante en el tema yo tampoco no tengo ningún problema en ese sentido así que agradeceros a los tres que hayáis estado esta mañana con nosotros un placer y lo he dicho que paséis buen fin de semana Luis, Manuel y Julio y a ustedes lo mismo aprovechenlo bien que se acaba prontito y el lunes llega también pronto pero eso sí estaremos nosotros aquí para tratar de recogerles a eso de las 12 en punto de la mañana no nos fallen buen fin de semana